De grande y bonita peleos y de corazón Juntos nacemos grande Con tu gente de enfoque y de valor Juntos nacemos grande Con la juventud que te ama con perdón Forjamos el futuro con pasión El cambio se presenta desde hoy Hacer de ser lo mejor Trabajo, emprendimiento, convicción Queremos verte grande Y bonita peleos y del corazón Juntos nacemos grande En cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana Y conforme la normativa legal vigente La ilustre Municipalidad de Azogues El señor alcalde, doctor Rommel Sarmiento Castro La señorita vicealcaldesa, licenciada Mariana Andrade Quintanilla Y las señoras concejalas del Cantón Señora Nancy González León E ingeniera Hortensia Delgado Parra Presentan a la ciudadanía La rendición de cuentas 2022 Muy buenos días Saludamos a quienes nos acompañan En este evento especial En la sala municipal de sesiones Así como a quienes siguen Esta transmisión en vivo Que la generamos a través de la página De Facebook del municipio de Azogues Radio Municipal Peleucí y Medios Fraternos Retransmiten la señal 1. Himno Nacional del Ecuador ¡Gracias! 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 Situaciones que enmarcaron una realidad con condiciones adversas para la Administración, sin embargo y dentro de las limitaciones presupuestarias la Administración ejecutó sus compromisos con la ciudad para dejar sentadas las bases con una visión del futuro para engrandecer la capital provincial. En el evento de esta mañana presentamos la rendición de cuentas de la máxima autoridad y de las concejalas de la ciudad, licenciada Mariana Andrade, señora Nancy González e ingeniera Hortencia Delgado. Proceso que se lleva a cabo desde la participación y de la democracia, desarrollado conjuntamente con diferentes sectores de la ciudadanía, de manera e interacción con nuestras autoridades. Metodológicamente, el evento de esta mañana se desarrollará de la siguiente manera. En primera instancia, presentamos el informe de rendición de cuentas del año 2022 por parte de las autoridades, en el que se detallarán los programas, proyectos y acciones llevados a cabo durante su gestión. Posteriormente, se da paso a las mesas de trabajo conformadas de acuerdo a los ejes y temáticas que serán abordadas por parte de las autoridades en el informe de rendición de cuentas. Esto con el objetivo de que la rendición trascienda de ser un acto meramente informativo y se convierta en una interacción entre la ciudadanía y nuestras autoridades para poder recopilar las inquietudes, aportes sobre el periodo de gestión de las autoridades, fomentando sobre todo el debate y la construcción. Las mesas de trabajo están conformadas también por los compañeros, directores y jefes departamentales de algunas de las dependencias, quienes sabrán orientar el proceso de retroalimentación entre los miembros de las mesas de trabajo y las autoridades. Estos aportes, solicitudes e inquietudes serán debidamente registradas y acogidas en documentos que evidencian la participación de la ciudadanía en este proceso. Una tercera etapa permitirá que las autoridades puedan dar expuestas a las inquietudes presentadas en las mesas referente a los temas planteados en los informes, para finalmente dar evidencia del acto democrático de participación ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mediante la firma de constancias respectivas con los representantes de participación local, previamente designados mediante Asamblea y las autoridades. A nombre de la Administración agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y el compromiso como ciudadanos que ha permitido tomar acciones en beneficio de Azogues y de nuestras parroquias. Nunca será suficiente lo que se haga desde la Administración Pública para servir a quienes depositaron su confianza en las urnas. Sin embargo, la mística de servicio que acompañó las decisiones de nuestras autoridades, más allá de los errores humanos, han permitido importantes mejoras desde el punto de vista administrativo, urbanístico, bajo el precepto de solidaridad y unidad de los azueños. Muchas gracias. Tres. Informe de rendición de cuentas de la concejal señora Nancy González León. Mi saludo afectuoso para los ciudadanos y ciudadanas, representantes de la sociedad civil que avalan este evento de rendición de cuentas y participación ciudadana, acto que da fe del cumplimiento de nuestras obligaciones como autoridades de elección popular. Nuestro sueño siempre ha sido verle a nuestro cantón caminando, por la senda del progreso y el desarrollo, no sólo en obras y proyectos de infraestructura, sino también en servicios y atención de grupos prioritarios. Como ciudadanos y ciudadanas, mantenemos el entusiasmo de servir a la colectividad y, particularmente, como representante de la mujer azogueña, llevo conmigo el compromiso firme de defender sus derechos, pues en estos cuatro años que están por fenecer, no hemos cambiado nuestra ideología y criterio de servir a la colectividad. La palabra servicio nos sirve como una referencia para nuestro actuar en el espacio en el que Dios nos ha ubicado. El servir a nuestro cantón con responsabilidad dentro del marco de nuestras competencias como concejales, a más de ello, es nuestro deber rendir cuentas de lo que se ha logrado cumplir con el fin de demostrar que nuestro plan de trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral fue viable y realizable, conforme lo expondré dentro de la presente rendición de cuentas. En esta mañana, rendimos cuentas conjuntamente con los compañeros que hemos puesto corazón al trabajo realizado, con total responsabilidad y compromiso por la ciudad y el cantón. Expondré el rol que desempeñamos en el ámbito de la legislación y fiscalización, tal como lo determina el COTAD, la Constitución y la ley. Esta actividad la desarrollamos en conjunto desde el momento que asumimos ese compromiso con nuestra ciudad, demostrando un trabajo en equipo, que nos permitió cristalizar proyectos de ciudad, dejando de lado puntos de vista personales o ideologías políticas. Ustedes podrán observar las indélices que hemos tenido en nuestra toma de decisiones en el órgano legislativo del GAD municipal de Azogues, trabajando durante todo este tiempo en propuestas y proyectos normativos que beneficiaron a todos los sectores y a los habitantes del cantón, siempre apoyados por los servidores municipales que nos brindaban sus criterios amparados en conceptos técnicos, legales y de experiencia profesional. Prepararnos, investigar y aprender ha sido un gran reto, pero es lo que exige este tipo de espacios, pues debemos ser consecuentes con el voto de confianza que nos ha brindado el pueblo y debemos retribuirlo con trabajo y total responsabilidad. Con estos antecedentes, a continuación presento a detallar mis actividades. Actividades en el órgano legislativo de Azogues, sesiones del consejo, participación con voz y voto en el desarrollo de 71 sesiones del ilustre consejo cantonal. Resoluciones, 89 resoluciones en temas administrativos y de intereses ciudadano plasmado en las resoluciones de consejo. Ordenanzas, 15 ordenanzas tratadas, primer debate, 15 ordenanzas aprobadas, segundo debate. Ordenanzas aprobadas y en vigencia, segundo debate. La ordenanza sustitutiva para el control de edificaciones, garantías, procedimientos, infracciones y sanciones en el área urbana y rural del cantón Azogues. La ordenanza sustitutiva de regularización, control y administración de espacios públicos en el cantón Azogues. La ordenanza sustitutiva que establece la regularización de excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano y rural de propiedad privada en el cantón Azogues, provenientes de errores de cálculo o de medidas. Reforma a la ordenanza que regula la administración del catastro, determinación y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales del cantón Azogues. La reforma a la ordenanza sustitutiva para la administración del complejo comercial Bartolomé Serrano, plazoleta Gonzalo S. Córdoba y parqueadero público municipal. La ordenanza de aprobación y gestión de la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT y del plan de uso y gestión del suelo PUX del cantón Azogues. Ordenanzas en discusión en el consejo municipal, primer debate. La reforma a la ordenanza que norma y establece la tasa para la obtención de la licencia única anual de funcionamiento LOA. La reforma a la ordenanza sustitutiva que establece el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del cuerpo de bomberos de Azogues y su escala de remuneración por grados. Es importante comprender el valor de cada momento y saber que siempre se puede comenzar algo nuevo, a pesar de que signifique el final de una etapa. Pero es en donde podemos reflexionar y pensar con más calma sobre las cosas buenas que se han realizado. La vida está compuesta por ciclos que se van dando a lo largo a lo largo del tiempo, especialmente cuando encaramos un proyecto y conseguimos los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente. Con ello, podemos sentir muchas sensaciones. Una de ellas es la tranquilidad por el deber cumplida por el deber cumplido. Hago extensiva mi impercedera gratitud a la administración municipal presidida por el doctor Rommel Sarmiento Castro y a cada uno de los funcionarios y funcionarias municipales que nos han brindado las herramientas y facilidades necesarias, que han permitido alcanzar los objetivos propuestos para conseguir un azogues de igualdad, oportunidades, desarrollo y sobre todo rescatar los derechos de los azogueños y azogueñas. Gracias también a mis compañeras Marianita Andrade y Hortencia Delgado. Pues nunca claudicamos en mantenernos de pie en este duro camino que hemos recorrido con tanta dificultad y adversidad. De igual manera, a mi amiga ingeniera Sandrita Vélezela Martínez, con quien hemos formado un gran equipo de trabajo, en donde siempre ha primado el interés por velar los derechos de los grupos vulnerables de nuestro cantón. Por aquello, mi agradecimiento especial. Gracias a mi familia, mi fortaleza, quienes estuvieron en todo momento dentro de esta ardua labor. A mi esposo, por su apoyo incondicional y a mis hijos, por la paciencia y motivación. Con interés puedo manifestarles que he puesto mi corazón y mi alma en mi trabajo y enfocado mi mente en este proceso con el único propósito de servir a mi ciudad. Y lo seguiré haciendo desde el espacio en el que me encuentre. Pues el verdadero servicio consiste siempre en dar todo lo que está en nosotros con el único fin de ver a nuestro querido Azogues más próspero y productivo. Señores y señores, muchas gracias. La presente rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad azogueña evidencie los resultados de la gestión de la entidad municipal y sus autoridades. Cuatro, informe de rendición de cuentas de la señorita concejal y vicealcaldesa de Azogues, licenciada Mariana Andrade Quintanilla. Mi saludo muy respetuoso a cada uno de los que están aquí presentes. A usted, mi saludo, señor alcalde, a mis compañeras concejales, a los señores exalcaldes que nos honran con su presencia, a las distinguidas autoridades y funcionarios de la municipalidad, a los distinguidos miembros de este auditorio. Decimos que la vida es un continuo caminar. Y permítanme hoy iniciar mi intervención con un pensamiento de un escritor peruano, justamente que decía, No olvidar nunca la fuente que apagó tu ser, la palmera que te brindó frescor y sombra y el dulce oasis donde vio abrirse un horizonte de esperanza. Para las personas y para las instituciones hay acontecimientos tan importantes que a manera de insignia forman parte de nuestra propia historia. Precisamente hoy, en este espacio, estamos viviendo uno de ellos. Espacio en el que nos toca cumplir con esa misión del peregrino. momento en el que se conjugan uno de los dos valores importantes, que son la gratitud y los recuerdos. Recordar es volver a vivir aquellos espacios que causaron impacto en nuestras vidas. Agradecer y recordar son virtudes que Dios ha depositado en cada uno de nuestros corazones para que, al seguir por este camino, hagamos el balance de nuestras acciones, como lo vamos y lo estamos haciendo hoy. Recordar es retomar, es subir contra corriente el tiempo hasta llegar a ese manantial, aquella fuente donde asesoran los más grandes sentimientos y recuerdos que, como estrellas, nunca se deben apagar. Permítanme exteriorizar, primeramente, mi agradecimiento a Dios por brindarme. Decía que es necesario hacer una retrospección y Él me brindó, quizás, uno de los espacios, uno de los apostolados más grandes que hay en la humanidad, como es la docencia. Mi vida lo dediqué a Él. Puesto que ahí encontré mi vocación, formar generaciones de niños que hoy son destacados ciudadanos que aportan al desarrollo de la ciudad, que aportan al desarrollo del país, es quizás lo más importante y el más significativo legado. Al mismo tiempo, el escuchar mi nombre, acompañado del rostro agradecido y lleno de amabilidad de decenas de madres y padres de familia o antiguos, hoy, estudiantes, es simplemente el mejor recordatorio y la mejor precea en esta etapa de mi existencia. Se dice que ante un logro se presentan nuevos retos y hace cuatro años me llegó un nuevo reto. Y gracias a la gentileza del doctor Romer Sarmiento junto a un equipo humano. Junto a un equipo humano tocó mi puerta para hacerme llegar una propuesta. Enfocar mi pasión de servicio en un nuevo espacio, uno que nunca fue cercano a mí. En él pude quizás no contar con la experiencia como fue la política. Fui o fue difícil tomar una decisión pues mi concepción era que estos espacios eran dedicados a los políticos. Pero entendí que siendo la política el arte de servir, sea en calidad de funcionario o sea en calidad de autoridades, acepté la propuesta y lo hice porque estaba convencida de mi vocación de servicio, porque conocía que existía una propuesta valiosa para cambiar nuestro cantón. Lo hice porque es deber de los ciudadanos, de las ciudadanas honestas servir a la ciudad y buscar el bien común y porque creí en ese sueño de hacer un azogues grande. El respaldo de la ciudadanía y con bendición de Dios me permitió convertirme concejal en nuestra ciudad. Cargo que me llenó de responsabilidad desde el primer día y que ejercí con honestidad y lo ejerzo y arduo trabajo durante este tiempo. Me enfoqué. Nunca cambió la prioridad. Jamás estuvo en banales intereses personales. Lo prioritario siempre fue el arrimar el hombro para empujar el desarrollo del cantón y sus parroquias y así lo hicimos. Apoyando todas las iniciativas que se encaminaban en aquello sin importar de dónde viniesen o qué bandera las acompañaba. Por supuesto que otra insignia de este camino fue la lealdad a un proyecto político en el que nunca dejé de creer en el que por supuesto en el que por supuesto como decía anteriormente mi compañera se habría cometido errores los cuales quizás lamentamos y son propios de los seres humanos pero a pesar y lo que más decíamos es que también hubieron muchos aciertos y afortunadamente en mucha mayor cantidad que los anteriores. La historia recordará a esta administración por su compromiso real con los grupos menos favorecidos por su obra pública que llegó a donde nunca antes lo habían hecho por la cercanía y apertura que siempre mostramos quienes estuvieron y estuvimos al frente. Estoy orgullosa de haber pertenecido o ser parte de una gestión que ha demostrado su compromiso con la ciudadanía trabajando siempre con honestidad con transparencia y dedicación. Agradezco a todos los ciudadanos de Azogues por su confianza por su apoyo durante estos años. Tengo ese sano orgullo de haber formado parte de una administración que ha impuesto en práctica una política que siempre ha defendido lo ético lo honesto lo transparente la lucha por la justicia la lucha por la solidaridad la calidez humana en cada uno de sus miembros la lealdad la humildad valores que inspiran valores que inspiran para alcanzar la grandeza con inmenza humildad por decisión del consejo cantonal asumí la vicealcaldía este hecho antes de ser una medalla personal es un logro colectivo puesto que nos pertenece a todas las azogueñas diciéndoles diciéndoles a nuestros niños a nuestras niñas y jóvenes que pueden soñar tan alto como se imaginan por esto también me viene de alegría ver hoy quizás en los próximos días un consejo cantonal por primera vez en nuestra en nuestra historia con mayoría de mujeres quienes a quienes les deseo todo el éxito esto es solo un ejemplo más de lo que se ha marcado en este periodo los espacios y tiempos para Dios son perfectos por lo que cada momento es el ideal para actuar en beneficio de todas y de todos la mejor forma de construir algo grande es no destruir los cimientos dejados rendir cuentas es una obligación legal y moral y más considero que el peso de este último aspecto es mucho mayor porque en el momento en que la ciudadanía nos dio su confianza y apoyo para cumplir con las dignidades en las que hoy estamos lo hicieron con la convicción de que vendríamos a trabajar en pro de los intereses de todos y de todas dejando a lado cualquier aspiración individual que pueda debilitar lo colectivo con estos antecedentes nos permitimos hoy o me permito informar ante ustedes ciudadanos y ciudadanas los logros hemos recorrido la senda por alcanzar los objetivos de un proyecto de ciudad presentado hemos caminado para consolidar la construcción de una ciudad esto a pesar de todas las dificultades que han supuesto las circunstancias actuales como decíamos quizás globalmente del país y localmente me permito darles a conocer el informe de labores de este periodo de este año para ponerlo en consideración de ustedes el pueblo que son nuestros mandantes y a quienes nos debemos como había indicado mi compañera la concejal Nancy González en las sesiones hemos coincidido las sesiones del consejo a Dios gracias hemos asistido a 71 sesiones del ilustre consejo cantonal 89 resoluciones temas administrativos y de interés ciudadano plasmado en las resoluciones justamente del consejo 15 ordenanzas tratadas en primer debate 15 ordenanzas aprobadas en segundo debate aprobación de las ordenanzas municipales la reforma la ordenanza para el funcionamiento de la banda juvenil del municipio de Azogues la ordenanza y aprobación y gestión de la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial el PDOT la ordenanza sustitutiva de aprobación de planos de edificaciones en el cantón Azogues no sé si nos pueden dar pasando la ordenanza para la creación quizás de la planta reciclaje del cantón Azogues que está y está en discusión fue tratada en el consejo la ordenanza de funcionamiento del centro de atención de personas con discapacidad esta es en primer debate la ordenanza para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el cantón Azogues la reforma la ordenanza sustitutiva que establece el manual de descripción valoración y clasificación de puestos del cuerpo de bomberos de Azogues y su escala de remuneración y gastos como decíamos fue tratada en primer debate el rol siempre hemos tratado de cumplir lo que nos dice el rol de fiscalización y el rol de legislación siempre tomando en cuenta que la fiscalización como decíamos no es persecución es seguir y hacer un seguimiento de cada uno de los proyectos que se habían presentado proyectos patrimoniales un seguimiento en la implementación y la restauración de los proyectos históricos y patrimonio de la ciudad estamos conscientes de que somos nosotros quienes tenemos que custodiar nuestro patrimonio sea este tangible o intangible seguimiento verificación en la ejecución y presupuesto anual y las reformas y traspasos que cumplan con los fines que habían sido trazados dentro quizás también de la decíamos de la emergencia que nosotros estamos presentando del río Burgay hemos hecho ese seguimiento justamente en la emergencia y en sus obras como están realizando sus obras ejecutadas en cada uno de los puntos que exactamente son cinco puntos en los que se está trabajando ordenanzas a nivel de propuestas la ordenanza para la casa de acogida institucional para niños y niñas sin referente familiar y del cantón Azogues lastimosamente muchas de estas ordenanzas no pudieron ser aprobadas esperamos que las próximas en las próximas administraciones tomen conciencia y verdad que lo que más nos interesa es el lado humanitario que no nos olvidemos porque una administración tiene que ser muy humanista la ordenanza de funcionamiento del albergue municipal del cantón Azogues la ordenanza que promueva la tenencia responsable de animales en el cantón Azogues se ha trabajado cada uno con estos en cada uno de los departamentos acompañamiento a proyectos ejecutados por el GAT municipal siempre haciendo hincapié de que en nuestro rol de fiscalización participación y seguimiento a los proyectos y acciones de agua rural acompañamiento en los proyectos y acciones encaminadas a precautelar el patrimonio de nuestra ciudad y en nuestro cantón participación en los eventos y proyectos ejecutados por acción social municipal visitas a cada uno de inspecciones a cada uno de los proyectos que se están llevando a cabo como miembro de la comisión justamente de planificación y presupuesto hemos aprobado el presupuesto anual del GAT municipal de Azogues aprobación de los traspasos como decía y las reformas para cubrir las necesidades emergentes que afronta la municipalidad también para el cumplimiento de las competencias municipales y para garantizar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas que este presupuesto sea bien distribuido en las obras de los servicios municipales que verdaderamente se necesitan participación en actividades y en las campañas coordinación y acompañamiento campañas promovidas por acción social municipal participación en marchas contra la violencia hacia la mujer reivindicaciones de género agendas de la mujer y proyectos de las casas como decíamos de acogida municipales planificación municipal y patrimonio cultural acompañamiento a actividades y eventos mensuales participación con los departamentos técnicos del GAD y seguimiento a cada uno de los proyectos especialmente de lo que es la conservación y la restauración del patrimonio responsabilidad en cada uno como ya les decía en las comisiones tanto siendo parte de la comisión de planificación y presupuesto como también en la comisión de patrimonio de educación y cultura ya les he dado a conocer tenga la bondad seguimos otras responsabilidades como les había indicado tal como le exige el COTAD asumí la vicealcaldía y cumplí con las atribuciones y subrogaciones que determina en la ley representación municipal lo hice anteriormente en la cámara provincial como delegada delgada y muchas de las delegaciones también recibidas por parte del señor alcalde asumí la alcaldía justamente en el mes de enero tienen ustedes conocimiento asumí la alcaldía y lo hice con esa responsabilidad y siguiendo ese mismo proyecto ese mismo camino trazado por nuestro señor alcalde y no solamente de él sino por en este caso por la administración eso decíamos quizás es lo que he podido informar acerca de nuestras competencias que tenemos solamente quisiera en este momento reiterar reiterar como les decía mi gratitud reiterar mi gratitud adiós primero que me dio esta oportunidad a la administración presidida por usted señor doctor Robert Sarmiento ese agradecimiento ahora a mis padres que subieron inculcar en cada uno de sus hijos esos valores esos valores que son del respeto de la transparencia de la ética de la moral y como también de los valores espirituales quiero reiterar decía también ese agradecimiento a usted señor alcalde por ese apoyo que hemos recibido contiene nuestra gestión en el marco de las competencias como concejal y en el compromiso demostrado en el empoderamiento de la mujer en nuestro cantón como no agradecer a mis compañeras concejales Nancy González y Hortencia Delgado por permitirme por permitirme trabajar con transparencia con honestidad y como les decía ese espíritu solidario que siempre han demostrado y que las mujeres siempre sabemos visibilizar y lo hemos visibilizado y sabemos que hay nuevos horizontes para conseguir una sociedad más justa e igualitaria mi gratitud a cada uno de los funcionarios que están aquí presentes a todos los funcionarios de cada uno de los departamentos porque en realidad han sido también parte de nuestra administración gracias a esta noble institución alcalde municipal porque se ha constituido como decía en esa palmera y oasis porque en cada uno de los pasos que he dado en ella ha sido una acumulación de experiencias que como sabia fecunda me han dado la oportunidad de nutrir de nutrir el alma de nutrir el espíritu de nutrir mi mente las personas estamos de paso en el servicio público lo que debe perdurar son siempre los principios los valores los sueños colectivos y la visión de que todos debemos trabajar por un entorno mejor para aquellos que vienen quiero creer que ha aportado con mi granito de arena al respecto la historia nos muestra que se consiguen metas y logros cuando en sus raíces se han unido muchas mentes muchas manos y lo más importante cuando hemos unido muchos corazones y esto es lo que ha puesto nuestra administración muchísimas gracias por ese apoyo señoras y señores las autoridades y entidades que ejercen la labor de rendir cuentas a la ciudadanía son percibidas como más transparentes cinco informe de rendición de cuentas de la señora concejal del cantón ingeniera Hortensia Delgado Parra muy buenos días hago mío los vocativos denunciados anteriormente quiero pedir una disculpa por no me voy a expresar muy claramente porque estoy en un estado de salud un poco delicado pero era mi responsabilidad estar presente el día de hoy permítanme expresarles un cordial y respetuoso saludo a todos quienes hoy nos acompañan en este evento de rendición de cuentas los valores ligados a la moral la honra y la ética siempre rebasan las obligaciones estipuladas por la ley y la norma como autoridades cantonales es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre las acciones ejecutadas en el ejercicio de la gestión pública emprendida en calidad de ediles respetuosos de la legislación que establece el proceso de rendición de cuentas como instancia de transparencia y cumplimiento lo hacemos conforme lo establece el COTAD en su artículo 266 así como también en la ley orgánica de participación ciudadana artículo 88 en los que forma explícita contemplan la relación la realización de esta actividad el mandato ciudadano otorgado en ejercicio democrático ha asignado su confianza en nosotros en tal virtud queda en nuestro proceder reivindicar la credulidad otorgada mediante acciones que respondan al interés colectivo como ciudad y cantón personalmente desde que asumí el reto lo hice consciente de la responsabilidad implícita con cordura siendo cabal y consecuente con las funciones encomendadas en el ejercicio de fiscalizar legislar y actuar en el seno del consejo municipal he procurado debatir posturas y deliberar concepciones en bien de azobes su gente y en especial de las clases vulnerables que se encuentran en circunstancias de inequidad e injusticia en apego a la solidaridad y empatía en este sentido es menester con el respeto debido enunciar algunos de mis ejecutorias que las haré a continuación las actividades desempeñadas en el órgano legislativo de azobes el seno del consejo participación con voz y voto en el desarrollo de 45 sesiones del ilustre consejo cantonal de azobes 77 resoluciones en temas administrativos y de interés ciudadano plasmado en las resoluciones del ilustre consejo además durante el periodo en el estado presente del consejo que es desde el mes de septiembre hasta la actual fecha se han aprobado seis ordenanzas en primer debate trece ordenanzas aprobadas en segundo debate quedando muchas ordenanzas todavía por ser tratadas y que tienen un interés colectivo las ordenanzas aprobadas y vigentes en segundo debate son la ordenanza para la regulación patronal para empleados de carrera de la empresa pública municipal de agua potable alcantarillado saneamiento ambiental del cantón azobes de mapal reforma la ordenanza de legislación de tierras del cantón azobes así como también la ordenanza que regula el procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes de transporte terrestre y público en el cantón azobes son ordenanzas aprobadas y que se encuentran en vigencia tenemos también la reforma a la ordenanza de regulación administración de tarifas de agua potable como la manifestada pueden cambiarla de positiva han habido ordenanzas que quedaron en discusión dentro del consejo municipal en primer debate entre las cuales les podría informar la reforma a la ordenanza sustitutiva que establece el manual de descripción valoración y clasificación de puestos del cuerpo de bomberos de azobes y su escuela de escala de remuneración de grados la ordenanza para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el cantón azobes que fueron tratadas ya en el seno del consejo en primer debate y esperan su segunda análisis dentro del consejo para su aprobación esperamos que las nuevas autoridades que asumen ya la administración en próximos días las tengan en consideración y sean aprobadas en segundo debate las dos existen ordenanzas a nivel de propuestas legislativas una de ellas son la propuesta de ordenanza para impulsar aulas de apoyo pedagógico en el cantón azobes la propuesta la ordenanza para el desarrollo infantil y la recreación del cantón azobes que son ordenanzas también de suma importancia y esperamos la sensibilidad de las autoridades que puedan ser tratadas y aprobadas en el futuro el rol en la función de fiscalización como bien lo decía María Anita no es de persecución más bien en mi caso ha sido de acompañamiento de las compañeras concejales y también de la solicitud y de solicitud e información respecto a puntos muy importantes que hemos tenido que tratar dentro del seno del consejo entre los cuales tenemos requerimientos de revisión e información hemos mantenido reuniones constantes con los departamentos técnicos quienes han proveído de información muy necesaria recorridos y verificación de las condiciones reales de las obras que se han venido ejecutando dentro de la administración quiero dejar un sentido precedente de mi gratitud expresarlo en este contexto con palabras que nacen desde la calidez de mi emoción y sinceridad gracias muchas gracias por haberme acompañado tan de cerca y de manera efectiva en la búsqueda de soluciones aportando con propuestas enviando el mejor desempeño como concejal de mi querida ciudad Dios les pague su gesto amable cordial y cortez referencia de la que espero haber sido recíproca la guardo en mi memoria afectiva a todos mis compañeros municipales reconozco su compromiso y tesón en el que ejerce su labor cotidiana gracias por sus conocimientos sus consejos que aportaron la toma de decisiones una mención especial para mis compañeras concejales marianita nancy siempre estuvieron presentes para brindarme sus experiencias sus conocimientos para guiarme en cada una de las actividades que desempeñé a lo largo de estos meses en el lucho consejo municipal me honraron con su amistad así como también como no nombrar al señor alcalde doctor donel Sarmiento que desde un inicio siempre apoyó mi gestión con un trato cordial respetuoso y como también a San Rita se me también me brindó la amistad he sido testigo del esfuerzo del tesón del amor que pusieron en cada una de sus actividades esa fuerza con la que cada mañana se despertaba y nos la contagiaban a nosotras había habido momentos difíciles momentos duros que han sido un aprendizaje para mí nunca he estado involucrada en la política participé en estos cuatro no he participado directamente en estos cuatro años he hecho en dos años en estos dos años como directora de gestión de riesgo gracias a la confianza del señor alcalde y posteriormente en estos últimos meses como concejal del cantón mi agradecimiento nuevamente lo quiero expresar que quede aceptado esa labor que ustedes han hecho en esta ciudad en el amor que le ponen en ese empeño como decían y de seguro sé que aquí no se terminará esta etapa habrá muchos logros más por conseguir mi gestión en esta iniciativa en esta instancia administrativa concluye sin embargo es necesario mirar al horizonte sus nuevos amaneceres hacerlo con optimismo y proyección futura manteniendo la heredad ética honestidad responsabilidad y compromiso que nuestros progenitores nos impulsaron podemos voltear la página y cerrar estos capítulos hacerlo con la mente en alto y la honra intacta Dios les pague sus gentiles deferencias de ustedes mi nación Adana empoderada por San Francisco de Pérez y de Azores gracias la rendición de cuentas más que un ejercicio de información de lo realizado en la gestión pública debe entenderse como un momento privilegiado de interlocución entre las autoridades y la ciudadanía 6 informe de rendición de cuentas del señor alcalde de Azogues doctor Rommel Sarmiento Castro un saludo especial en esta mañana a los azogueños y azogueñas que nos miran a través de redes sociales a los medios de comunicación saludar respetuosamente y nos honran con su presencia dos distinguidos exalcaldes de la ciudad mi agradecimiento a ustedes doctor César y Pulito Izquierdo y doctor Marco Vicuña Domínguez nuestro aplauso y reconocimiento por su presencia ustedes son parte de nuestra historia por todo el trabajo que han ejecutado y lo vienen haciendo desde los diferentes espacios como administradores de la ciudad como historiadores como directivos de la academia como comunicadores como hombres ilustres que le han dado mucho renombre a la capital de la provincia del cañar y nuevamente mi aplauso y mi reconocimiento a ustedes un reconocimiento público mi saludo especial a tres mujeres dignas representantes de la mujer azogueña luchadoras a quienes respeto y admiro mucho por su inteligencia por su valentía por su coraje por su perseverancia por su dedicación y por el amor que le pusieron en sus actividades cotidianas al servicio de la comunidad Marianita Nancy Hortencia Delgado igualmente mi saludo especial a dos queridos amigos concejales que fueron también parte de este proyecto político a Luciano Pinos y a Jesús Espinosa gracias queridos amigos porque nunca dejaron de soñar con todos quienes construimos este ideal y este sueño cumplido mi saludo especial a quienes son parte de las mesas técnicas saludar respetuosamente y mi agradecimiento al ingeniero Fernando León Reynoso y a la doctora Marta Neira representantes del Registro Civil y Mies del Cañar por su presencia hemos trabajado directamente con ustedes en actividades del Ejecutivo Política Pública y también Municipal gracias a los compañeros del EMAPAL del municipio a su señor gerente a sus directivos a compañero Carlos Castro presidente del GAT parroquial de Xoray y a quienes y a los compañeros presidentes que me llamaron telefónicamente no pudieron estar presentes porque también están en la etapa de transición gracias a ustedes porque el trabajo permanente con las juntas parroquiales fue no sólo en palabras sino en hechos con acciones con obra pública y esa es la diferencia de esta gestión municipal mi saludo a los medios de comunicación los compañeros funcionarios municipales a mi esposa a mi familia gracias porque siempre me acompañan en las buenas y en las malas también porque de eso se trata la vida de un aprendizaje permanente queridos azogueños y azogueñas hoy 5 de mayo de 2023 constituye una fecha de trascendental importancia para la administración local 2019-2023 que honrosamente presido en mi calidad de alcalde al permitirme rendir cuentas de trabajo cumplido e impulsado por hacer de nuestro azogues un cantón grande y de oportunidades para todos y todas hoy concluimos una gestión histórica para la capital de la provincia del cañar una gestión de lucha constante de compromiso de grandes realizaciones en la zona urbana y rural donde trabajamos sin distinciones ni sosiego promoviendo una verdadera equidad justicia y derechos cumpliendo con lo establecido en el artículo 90 de la ley orgánica de participación ciudadana la presente rendición de cuentas corresponde al año 2022 un año en la que vivimos en la que dimos tesoneros pasos para enfrentar la adversidad y ratificar nuestra predisposición a sumar manos laboriosas y comprometidas con objetivo común mejorar la calidad de vida de los azogueños y azogueñas aprovecho la oportunidad para contarles también en resumen lo que hemos conseguido en estos cuatro años de administración municipal con responsabilidad y esfuerzo hemos priorizado la inversión pública y hemos abordado las necesidades de la ciudad y las parroquias donde centramos nuestro accionar pese a los tiempos especiales y de crisis que nos tocó afrontar nuestro plan de trabajo del cual hoy volvemos a rendir cuentas se enfocó en varios ejes a los cuales hemos podido alinear y dar respuesta en los siguientes temas sobre el eje vial y infraestructura trabajamos en mantenimiento vial con el ritmo redoblado con toda la intención de mejorar las condiciones de seguridad y de habitabilidad de los barrios en especial de aquellos que han permanecido en el olvido en los cuatro años de gestión con la administración directa y con el créditos del Bede hemos invertido aproximadamente cuatro millones de dólares en más vías en más de 100 vías beneficiando a toda población de Azoves más de 40 kilómetros asfaltados que ha significado retirar el lodo mejorar el suelo la infraestructura con mejoramiento con su base con base con impremación con tres y dos pulgadas de asfalto pero también ha significado obras complementarias como agua potable alcantarillado drenajes muros de contención muros de escollera para garantizar un trabajo efectivo la ejecución de estas obras integrales ha permitido cambiar la imagen de varios sectores entre ellos por ejemplo la ciudad de las flores asfaltada completamente la pucañaña primera etapa el sector del hospital del día vías más de seis vías que colindan con la miel heredia todas completamente asfaltadas barrio la esperanza en la primera etapa la vía que conduce a san pedro en una primera etapa macas la playa un sector olvidado ahí construimos agua potable alcantarillado de narrajes conducción de aguas lluvias que vienen desde la autopista soges biblian por mencionar algunas mientras en las parroquias también lo hicimos cambiamos el aste por el asfalto en varios kilómetros a través de un conjunto de vías en el centro de la ciudad destaca el anillo vial de la calle 20 milla calle serrano 4 de noviembre que una que es una realidad cerca de un kilómetro de intervención a nivel de carpeta asfáltica con una inversión que bordea los 498 mil 500 dólares además se asfaltaron 10 canchas en parroquias comunidades planteles educativos juntas de agua paralelamente las parroquias y comunidades y varios tuvieron atención prioritaria a través de la construcción de techados de canchas de uso múltiple casas comunales graderíos adoquinados obras sanitarias bóvedas cerramientos iluminación entrega de materiales entre otras inversiones por un molto que bordea el millón 116 mil dólares aproximadamente esa es la obra pública que se ejecutó no en cuatro años a sogueños y a sogueñas distinguidos exalcaldes de la ciudad en dos años a la presente fecha dos años prácticamente en año ocho meses porque estos cuatro años a inicio del año 2023 ya no ha sido normal ejecución presupuestaria por diferentes circunstancias y por coyunturas políticas por medidas cautelares sin razón pretendiendo hacerle daño al alcalde cuando afectan seriamente a la comunidad ojalá algún momento cambie la forma de hacer política y no se piense en intereses personales ni en egos ni en vanidades se piense en los sectores que más necesitan sin embargo en año ocho meses dos años de pandemia que nunca nos escondimos nunca claro tuvo un costo al igual que muchos a sogueños y a sogueñas familiares perdieron la vida estábamos a punto también de hacerlo ofrendamos hasta nuestra vida conjuntamente con mi esposa y un contado número de compañeros empleados del municipio para atender a los sectores que más necesitaban llegando con el mercado a sus casas llegando con medidas de bioseguridad atendiendo a los hospitales al seguro social al seguro social campesino a los transportistas que nunca les dejamos nunca y llegamos con una fundita de víveres sin utilizar plata del municipio y todo a través de autogestión que conjuntamente con mi esposa lo hicimos gracias al apoyo de los asogueños y las asogueñas y la empresa privada en año ocho meses se ha invertido alrededor de cinco millones y medio en obra pública y tengo que también mencionar sin aporte del estado a inicios de la pandemia lamentablemente tenemos que entender hubo un recorte a las asignaciones presupuestarias de los ochocientos mil dólares que recibía el municipio de asignaciones mensuales llegamos a recibir casi hasta menos de la mitad 350 mil dólares que eso ni siquiera cubría el gasto corriente de los empleados de la municipalidad de Azogues y también se agravaba los ingresos porque la gente no pagaba los impuestos y contribuciones muchos dirán entonces ¿cómo se hizo tanta obra pública? les voy a contar cómo se hizo con transparencia cuidando cada centavo de los asogueños y asogueñas pero sobre todo poniéndole corazón poniéndole chungo compromiso a las cosas que hacíamos en la ciudad yo sé que de pronto hoy no se puede entender esta realidad pero la justicia tarda pero no se lo olvida entonces es justo y con el transcurso de los meses y los años entenderán que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser administrador de la función pública una cosa es realizar lanzar al viento propuestas demagógicas como por ejemplo el no pago de los impuestos que eso es un absurdo y no tiene y es tiene un contrasentido a la política pública y otra cosa es sentarse en el sillón de una alcaldía administrar la ciudad y ahí se van a dar cuenta que cada centavo sirve mucho para ejecutar su obra pública cuando no se tiene el apoyo del gobierno nacional por eso todos los días le pedimos mucha sabiduría a Dios y que nos ilumine claro quienes somos creyentes pedimos a Dios a nuestra santísima virgen de la nube que nos ilumine y nos proteja y tengo que contarles no como alcalde como asogueño que solo el poder divino solo la bendición de Dios permitió de que juntemos obra pública como la que hemos hecho históricamente en nuestro cantón Asoges en el tema de planificación de los espacios públicos hemos recuperado espacios públicos importantes en la ciudad para que ustedes sepan porque a veces la memoria de los asogueños es frágil iniciamos un proyecto muy importante para recuperar un parque olvidado completamente destruido que cuando comenzamos su reconstrucción quedó solo pampa y árboles me refiero al parque Juan Bautista Vázquez hoy ese parque es completamente nuevo con instalaciones hidrosanitarias iluminación pisos de primera y con cultura realizamos un mural en donde se puede visibilizar la historia de nuestro pasado de nuestra capital provincial una inversión que bordea los 129 mil 583 dólares y algo anecdótico estos dineros se consiguieron a través del Bede y cuando vino la señora gerente del Bede se asombró porque fue el municipio que en vez de devolver en vez de utilizar todos los recursos para la ejecución de esta obra tuvimos que devolver la plata al Bede porque fue necesario contratos complementarios eso tiene que saber la ciudad y cuando no existen contratos complementarios existen obras públicas en su ejecución de manera transparente me refiero al tema económico igualmente hicimos un parque hermoso en un sector de la ciudad que le generó vida que le generó una imagen completamente distinta y que hoy este parque aglutina a la familia sogueña y a propios extraños el parque en la histórica parroquia de Borrero Charasol con una inversión de 244 mil 233 dólares que hoy se conoce como el parque del divino niño y hace pocos días implementamos igualmente juegos inclusivos y este parque también frente al ingreso de este lugar pusimos igualmente pinturas de nuestros artistas asogueños en cerámica sublimada porque hemos trabajado también mucho en el tema cultural para hacer que se conozca las bondades habilidades del sentimiento plasmado en las pinturas de nuestros asogueños y asogueñas finalmente impulsamos la construcción de un parque inclusivo el primero en la ciudad de Asogues el parque Simón Bolívar un parque que era estaba abandonado y que este lugar junto al sector donde funciona una política pública social Santo de Asís era un urinario público hoy en cambio es un sector que aglutina a las familias asogueñas una cancha en perfectas condiciones ya no murales pintados en paredes que luego se despostillan con el tiempo sino haciendo memoria a nuestros deportistas históricos en cerámica sublimada completamente iluminado pérbolas igualmente un parque inclusivo hermoso que costó casi 314 mil dólares pero también hicimos algo muy importante en una parroquia histórica Luis Cordero nuestro querido San Marcos que le digo con tanto cariño porque también tengo familia en ese sector en esa comunidad impulsamos la rehabilitación paisajística de la laguna de Chocar se conoce como la laguna de Chocar pero es un embalse natural construida si no estoy mal en 1954 por quienes por la gente humilde trabajadora de ese sector a través del CREA que significó este el base para poder darles aguas a sus sembríos es una laguna es un embalse natural pero se conoce como laguna de Chocar y hoy ha generado reactivación económica en Luis Cordero y que bueno saber de que la plata se queda en los bolsillos de nuestros emprendedores de nuestra gente humilde vendiendo nuestra cultura nuestra gastronomía y nuestra identidad igualmente mejoramos la imagen del terminal interprovincial en la avenida junto a la Universidad Católica de Cuenca de Cuenca este terminal que presentaba una fachada nada digna para la capital provincial y que luego de superar algunas dificultades inclusive en el material que se utilizó en la construcción de esos cerramientos de ese terminal terrestre tuvimos que hacer una inversión que bordea los 144 mil 800 dólares aproximadamente para darle una nueva imagen en la ciudad hoy es digno de tener un ingreso a la ciudad completamente renovado y pusimos orden hoy todo el mundo ingresa a la terminal apoyan a los emprendimientos y se ubican en sus unidades de transportes no hay puertas de acceso de privilegios para absolutamente nadie porque la política pública es para los azogueños y azogueñas y no para un grupo sector o un grupo determinado con privilegios se encuentra aprobado el diseño y listo para ser escutado del centro de faenamiento del camal municipal que estaba destinado en Chava y Alto con un monto de 3 millones 500 mil dólares prácticamente la inversión estaba aprobada pero igualmente por hacerle daño al alcalde con una oposición del consejo irracional y con el respeto de los azogueños y azogueñas irracional no se permitió que se construya una obra completamente lista que esto iba a significar en una primera etapa abastecer la necesidad de los comerciantes y azogues pero tenía una segunda etapa para comenzar también a cubrir la necesidad de Biblián de otros sectores pero sobre todo el sector de Cuenca para constituirle un camal regional eso no se lo hizo reitero por la oposición irracional sin embargo aquí tengo que destacar la participación y la defensa de este proyecto por parte de las compañeras Marianita Andrade Nancy González Hortensia Delgado Luciano Pinos y Jesús Espinosa está a punto de lanzarse y hay mucha preocupación inclusive entiendo de actores políticos interesados para que no se lance el proyecto de la revisión técnica vehicular de Azogues este proyecto tuvimos que nuevamente trabajarlo llegamos al municipio y nos encontramos con un proyecto sin sustento técnico contratamos la consultoría la actualización significó dos años de actualización una vez que terminaron la consultoría más de dos años de conseguir los recursos ante el Bede que estos recursos distinguidos de exalcaldes azogueños y azueñas y público presente no es para recuperar a través de la contribución especial de mejoras porque el proyecto y el modelo de gestión presentado a Telvede con los ingresos de la revisión técnica vehicular se paga solo y deja utilidades en miles de dólares al municipio de Azogues eso es hacer gestión pública y eso tienen que saber quienes están interesados en hacer de que este proyecto no se publique o no se realice la plata no se lleva los funcionarios públicos quedan en las arcas municipales para que el día de mañana ejecuten obra pública eso es lo que le dejamos a la administración que viene recursos económicos para que puedan ejecutar obra pública pensando en la comunidad pensando en el cantón Azogues es un millón 595 mil dólares se expropiaron los predios se ha solicitado ya el informe a la Contraloría General del Estado tenemos el informe favorable este momento se ha subido el proceso al CERCOV el CERCOV tiene que entregarnos el informe de la desagregación tecnológica y con ese visto bueno del CERCOV se sube al portal para licitación eso es lo que estamos haciendo cumpliendo la ley si lo podemos hacer en estos días a buena hora tampoco es el interés el apuro de hacer la administración que fenece la rala que venga no tenemos problema pero que se haga esta obra porque significa recursos que no sean necios por favor significan recursos para los azogueños y azogueñas otro logro importante y saben los distinguidos ex alcaldes porque trabajaron en planificación el plan de ordenamiento territorial es de su época doctor Marco Vicuña en 1992 y hasta la presente fecha seguimos utilizando el plan aprobado en 1992 eso tiene que saber azogues hoy a los más de 35 años doctor Marco Vicuña con su administración exitosa al igual que el doctor César Izquierdo Hipólito Izquierdo que se encuentra presente por fin se aprobó un plan digno de la capital provincial con el apoyo de la compañera Marianita Nancy Hortensia Jesús y Luciano este plan significó una inversión de 248 mil dólares trabajada en un momento complejo de pandemia pero tuvimos la valentía y la decisión política de hacerlo porque no únicamente era la actualización del plan sino también la construcción de un nuevo instrumento técnico el plan de uso y gestión de suelo que tenía que trabajarse hace muchos años de atrás y no se lo hizo y si tengo que reivindicar el trabajo de los compañeros del municipio de planificación control urbano financiero administrativo de absolutamente todos porque en Minga estábamos ganándole tiempo al tiempo por la pandemia y se aprobó ya el plan y se aprobó con el voto de las compañeras con la mayoría con el voto de dirimente en el alcalde que no tuvieron otra opción más que también sumarse a este apoyo porque si no hubiésemos tenido mayoría con el voto dirimente al alcalde distinguidos presentes ese plan no se aprobaba no se aprobaba y hoy tenemos un instrumento público así es las sociedades van cambiando evolucionan pero ya tenemos un instrumento técnico que el día de mañana podrá también presentarse reformas y comenzar en base a ese plan trabajarse para nuestros azogues que queremos para el azogues grande para nuestros hijos y futuras generaciones pero también de pronto cometimos un error tengo que reconocerlo no comunicamos oportunamente lo que hoy estamos diciéndole a la ciudad pero que bueno que hoy la ciudad conozca lo que hemos realizado porque también se podía comunicar pensando únicamente un proceso electoral y hoy lo estamos haciendo con absoluta transparencia para que azogues sepa cómo hemos trabajado y también el tema patrimonial a través de la unidad de patrimonio y mi agradecimiento a Isabel y a todo el equipo técnico porque tenemos por fin un inventario de bienes inmuebles patrimoniales y hemos trabajado como nunca antes en la rehabilitación de bienes patrimoniales y mantenimiento de sitios arqueológicos distinguidas autoridades azogueños y azogueñas fue una lucha permanente el defender el cojitambo y miren el tiempo nos dio la razón hoy hemos recibido por parte del ministerio de cultura arquitecta Isabel si me corrige del ministerio de cultura hemos recibido la delimitación arqueológica del cojitambo esto que significa esto significa que nadie nadie podrá colocar en ese cerro que es un centro ceremonial de la cultura cañera y de altura nadie podrá colocar ni una pizca de hormigón de hierro ni de vidrio hay que respetar el pachamama la pachamama y hay que hacerlo con acciones y no con palabras nadie va a poder colocar absolutamente nada porque se constituye como lo es el complejo arqueológico de Ingapirca que sería una locura ponerle al complejo arqueológico de Ingapirca cemento fierro y cristal sería un atentado contra el patrimonio no solo del país sino de la humanidad eso hemos conseguido nunca estábamos equivocados jamás pretender hacer de que la cima del cojitambo se le bañe con hormigón por favor rompe todo sentido común y es un absurdo y un proyecto de vanidad y ego personal pero finalmente en el tema patrimonial trabajamos con la quinta de San José muchos dirán pero si no se hizo nada con la quinta claro que no se hizo nada pero hay que decir quienes fueron los responsables de esa irresponsabilidad de haber metido mano a una casa patrimonial y dejar en las condiciones de las que hoy se encuentra está colapsado el sistema estructural de la casa de la quinta de San José y es por eso que entramos en conflictos legales con el contratista y que hoy el contratista tiene que devolverle al municipio la plata que cogió por anticipo que se le entregó eso ha sido también el municipio eso ha sido el municipio de Azogues hacer de que se precautelen la plata a los azogueños y azogueñas y al señor contratista le pido públicamente que es hora de que deposite la plata que el municipio le entregó en calidad de anticipo por la obra que nunca se ejecutó claro no se ejecutó porque no no es que no quiso hacerlo sino que hubo daños en su infraestructura y eso lo dijo la universidad de Cuenca a través de su estudio y antes si se requería 200 o 300 mil dólares para reconstruir esa casa por los errores cometidos en esa obra y por hacer las cosas que nunca debió hacerse hoy se tiene que invertir más de 850 mil dólares en inversión para restaurar la casa la casa patrimonial la quinta de San José ojalá ahí más bien se pronuncien los entes de control que hemos pedido en más de una ocasión que se haga una auditoría a esa edificación y claro solo recibimos que no está en la programación sin embargo hay cosas que no están en la programación asoman ya en el escritorio del municipio para ser intervenidas por parte de los entes de control ojalá las cosas también cambien por parte de estos organismos que tienen que actuar con absoluta transparencia y equidad y no de manera política concluimos con total éxito la intervención en la casa en la intervención patrimonial del proyecto de la avenida la virgen 584 mil dólares y cuando ingresamos al municipio nos encontramos con un proyecto colapsado sin estudios actualizados tuvimos que hacer un nuevo rediseño de la avenida a la virgen eso es la avenida a la virgen a veces la gente no conoce las complicaciones de la gestión pública por eso una cosa es ser candidato y hacer propuestas demogógicas y otra cosa es ser administrador de la ciudad el puente de rehabilitación García Moreno nos costó 74 mil dólares pero también trabajamos en iglesia de la merced la catedral de azogues san andrés de taday san miguel de porotos y la próxima semana entregamos ya las estaciones completamente restauradas una necesidad de años en la parroquia taday que nos conduce al mirador de la iglesia de lourdes la próxima semana y la entrega ya de las estaciones hermosas desde ya a sugueños salgamos con nuestras familias a conocer las parroquias para que vean los cambios que esta administración hizo en las parroquias olvidadas del cantón azores en el tema del cojitambo de la calle atahualpa está construyéndose ya la calle atahualpa en esta administración un monto conseguido a través de recursos no reembolsables que superan los 248 mil dólares ahí que está haciéndose demoliéndose las aceras para hacer soterramiento del cableado de la ciudad en ese sector cambiado eléctrico telefónico internet fibra óptica se va a cambiar completamente el adoquín completamente nuevo iluminación LED con iluminación ornamental y le vamos a dar una imagen a la calle atahualpa para complementar con el trabajo que hicimos en la avenida la virgen en la calle 4 de noviembre solo les habíamos pedido un poco de tiempo no podíamos hacer asfaltado el sector porque es un sector patrimonial hoy se está ejecutando y esperamos que la próxima administración inaugure nuestra obra el tema rural en las juntas de agua ya no haya sugueños de primera segunda ni tercera contegodería eso le habíamos hablado con Juan Pablo Martínez que fue mucho tiempo el director de la gestión del agua rural comunitaria ahora si podemos hablar de derechos en las parroquias más de 24 juntas intervenidas con un monto de un millón y medio de dólares beneficiando a más de 20 mil personas hoy tenemos plantas de tratamiento que antes eran montañas en la roma en la cima se levanta plantas de tratamiento de 200 300 metros cuadrados que dan agua potable a las comunidades y hemos apoyado a la junta de agua de vallas veía que el compañero paul huestán hace pocos días publicaba que ya está en funcionamiento los tanques reservorios de la junta de agua de vallas habitantes del sector de vallas esa es obra del municipio de azogues con plata del municipio de azogues eso tiene que saber vallas y asimismo como lo hicimos con vallas ayudamos a las juntas de agua de huapán cristo del consuelo santa rosa de cochaguaico yanarumi saguin huichacapamba huapánquino ayayacu pampa vintimilla mesalome etapa 2 zumba huaico capichún san vicente jarata xinchún san juan bosco de virmicay luz corredo centro cabecera parroquial de ribera nutpud cochapamba el rodeo quisquis borrero charasol toctesol que en los próximos días también inauguraremos esa obra más de un millón y medio de dólares intervenidos pero ojo también con la participación y aporte de las juntas parroquiales perdón de las juntas de agua en un 30 o en 20% con la mano de obra no calificada rompimos esa idea del paternalismo si bien es cierto hay aporte económico de la municipalidad de azogues pero también surge la minga responsable comprometida con el ambiente y con las futuras generaciones y ahí la mano y el esfuerzo de nuestros campesinos de la zona rural en el tema social voy a ser breve en el tema social se hizo política pública social muy importante claro la política pública social es coyuntural y también muy respetable en cada espacio y en cada tiempo de las administraciones locales que han pasado obviamente por la municipalidad de azogues reconocemos y valoramos aquello en esta ocasión quien estaba al frente de esta política pública fue mi esposa Sandra Vélezela Martínez que con el apoyo de los de acción social municipal del municipio del EMAPAL de la empresa pública de la empresa privada y sobre todo de una institución que siempre abrió sus puertas y apoyó las iniciativas de la gestión 2019 y 2023 tengo que reconocer la labor del ministerio de inclusión económica y social gracias a sus ministros gracias a sus ministros cuando ingresamos a la gestión municipal al ex ministro Iván Granda gracias mi querido amigo Iván por su apoyo permanente a la gestión municipal y luego en este gobierno a nuestro querido amigo Esteban Pernal gracias señor ministro Esteban que le ha puesto mucho cariño y compromiso gracias doctora Neira entrega de nuestro agradecimiento a nuestro querido amigo Pablito Padrón un funcionario a carta cabal y como diríamos los azogueños de corazón buena gente buena gente porque si bien porque si bien es cierto las instituciones necesitan preparación liderazgo necesita formación académica así es pero necesitamos esta sociedad necesita de gente buena buena gente para apoyar la política pública social gracias gracias a nuestro querido amigo Pablo Padrón a usted que siempre ingeniera nos visitaba y nos apoyaba en las actividades doctora Marta Neira las actividades del municipio gracias por el apoyo permanente y lanzamos una propuesta que fue reconocida en América Latina el municipio de Azogues el año anterior fue reconocida como la alcaldía solidaria incluyente de América Latina 2022 participando con más de 850 municipios de Argentina Uruguay Paraguay Colombia Brasil con índices de gestión ese reconocimiento que orgullo saber que Azogues se escuche en el contexto nacional internacional por cosas buenas por cosas buenas y sintámonos orgullosos porque hay azogueños que realmente trabajan para hacer de que este Azogues brille con luz propia en el contexto nacional e internacional la casa de acogida niño Manuelito más de 25 niños que son nuestros hijos porque tenemos la parte de la potestad atendidos como nunca antes referente a nivel nacional la única municipal en el país la casa de acogida Pacarina víctimas de violencia y a sus hijos la única municipal en el país reconocida y es un ejemplo por su modelo de gestión y ahí tengo que reconocer el aporte de la academia de la Universidad Católica de Cuenca que nos ayudó sobremanera y al frente de este proyecto la doctora Anita Zamora Vázquez hemos trabajado en el CETAD que hoy es referente a nivel nacional el único sistema biomédico con desintoxicación tratamiento a todos nuestros amigos del CETAD municipal que le pusieron mucho cariño y esfuerzo que Dios les bendiga a todos a mi querido amigo Santiago Rivas gracias al Centro Médico Popular muchas gracias al doctor Rubén Centro de Royo Infantil a Centro de Discapacidades que atendemos a más de 40 adultos con discapacidades y hoy están trabajando en las empresas privadas de Azogues a Santo de Asís a todos sus empleados trabajadores que Dios les pague aquí les trabaja en la unidad médica móvil una gestión de mi esposa una donación de esta clínica móvil de la embajada japonesa que atendimos a más de 80 mil personas y pasamos ya las 100 mil personas en vacunas que lindo saber de que hoy la clínica móvil llega a los lugares que lamentablemente por falta de logística no le permite atender salud al Ministerio de Salud Pública bibliotecas municipales que hoy tenemos a nuestros hijos de los comerciantes atendidos las funciones circenses por el día del niño y ayer tuvimos la última qué alegría ver como niños de Jatumpamba de San Marcos niños muy pobres que venían al circo con sus botitas de caucho no hay mejor satisfacción que ver sus rostros de sonrisa eso nos motiva y nos llena de alegría para seguir trabajando por ustedes nuestros queridos niños y grupos de atención prioritaria gracias por las donaciones a la empresa privada gracias por entregarnos las botitas de colores gracias por las ayudas técnicas a las personas con discapacidad gracias absolutamente a todos empleados trabajadores a todos que nos ayudaron para avanzar en este proyecto y a todos los compañeros presidentes igualmente de las juntas parroquiales un proyecto ícono para la ciudad fue Solca en Asoges y con Solca tenemos proyectos importantes para el futuro vamos a seguir luchando para que Asoges pueda tener la primera clínica móvil de Solca y pueda atender a nuestras Asogeos y las Oguillas en prevención del cáncer que Dios nos dé mucha fortaleza para seguir trabajando por esos proyectos atención a adultos mayores con y sin discapacidad espacios activos talleres de panadería gastronomía rescatando tradiciones proyectos que nos han llenado el alma en el tema cultural hemos realizado actividades muy importantes el difundir la música el artístico plástico gastronómico costumbres tradiciones académico deportivo danzas folclores narrativa nuestra geografía patrimonial histórica realmente le da un enfoque completamente distinto al tema cultural como nunca antes estos espacios el salón de exposiciones doña Inesita Domínguez de Vicuña hoy podemos ver con exposición pintórica hasta antes de ahora bodega de materiales de construcción y de archivo el teatro municipal de Asoges Guillermo Domínguez Tampia hasta antes de ahora bodega de archivo de las oficinas municipales y únicamente se limpiaba para las sesiones solemnes al igual que los escenarios deportivos que antes del fallecimiento de un amigo el doctor Jorge Andrade Cantos me decía mire Romen como le tienen al estadio en la cancha varillas material bloques material de construcción hicimos una gran minga y recuperamos el estadio municipal Jorge Andrade Cantos para que siga siendo lo que es un referente y una cancha de primera a nivel nacional e internacional y gracias a la decisión oportuna de suscribir el convenio con el Gualaseo se le da vida al Jorge Andrade Cantos se le da vida a la ciudad y genera reactivación económica viene mucha gente a hospedarse acá a comer a visitar nuestros mercados a conocer lugares turísticos y me decía alguien que venía de Guayaquil alcalde no me muestre más su ciudad porque parece que voy a ser patria aquí en Azogues porque muchos los que conocen Azogues viven en Azogues y hacen patria que bueno saber que nuestra ciudad es acogedora para absolutamente todos hemos trabajado con cultura producción literaria local apoyando a nuestros jóvenes más de 70 convenios con colectivos del cantón exposiciones pintóricas gestiones deportivas con convenios gestiones artísticas murales exposiciones plásticas murales sublemados en cerámica más de 40 eventos artísticos musicales en los barrios de Azogues con su gente con sus artistas pero tengo que destacar con total éxito el Viva Azogues Festival en sus tres ediciones increíble que lo trabajamos con cultura y con todos los departamentos porque hemos hecho minga absolutamente todos movilizó a miles de miles de ecuatorianos a los festivales cinco días no era el hecho de que Azogues tengas fiestas ni show artísticos no era la oportunidad de que conozcan a nuestros Azogues del alma a nuestros Azogues de la Buga del Cogitambo del río Burgay de nuestros barrios de nuestra gente a las Azogues de las alfareras de la paja toquilla ese Azogues de las entrañas que nos identifica como los hijos de esta hermosa tierra Cañari la capital de los bravios Cañaris ese Azogues hoy se escucha en el contexto nacional e internacional y significó que se mueva económicamente la ciudad que se mueve económicamente porque muchos hablaban de reactivación económica pero nadie hacía absolutamente nada y hay que tomar decisión y correr riesgos inclusive poniendo el riesgo hasta nuestro patrimonio personal pero ahí están los resultados Azogues hoy se escucha en el contexto internacional y ojo inversión con recursos de autogestión porque el consejo cantonal evitó el uso de recursos municipales para los shows artísticos y eso significó que golpeemos las puertas de las instituciones privadas empresa privada en Azogues y en el Austro y gracias a ustedes la empresa privada tuvimos un espectáculo de primera en el tema ambiental trabajamos para hacer de que el sistema no se paralice pero sobre todo en el tema del ciclaje hoy tenemos una propuesta exitosa de participación ciudadana sobre todo con la participación de niños y niñas jóvenes y adolescentes de los establecimientos educativos pero también algo importante que destacar cuando llegamos al municipio veía en redes sociales que pasaba un perrito por la calle y el alcalde es responsable tomaban fotos durmiendo algunos perritos en las esquinas y el alcalde es responsable enseguida hicimos un proyecto y hoy Azogues tiene lo que ni siquiera lo hacen otras ciudades grandes en el país clínica móvil veterinaria que atiende un problema serio de control de natalidad de nuestros animalitos domésticos y si un animalito doméstico está en las calles no es responsable del alcalde tenemos que comenzar a trabajar en la responsabilidad del propietario porque si yo no estoy en capacidad de cuidar a un animalito a un perrito a un gatito o un animal doméstico no compro porque más fácil es abrir la puerta que el pobre animalito salga y esté en las calles deambulando y sea un perrito callejero ojalá sigamos ojalá se siga con estas esterilizaciones masivas que lo hicimos igualmente con la fundación ARCA con total éxito eso es trabajar en prevención y en educación a los azogueses y azogueses en el tema de seguridad hoy tenemos alarmas comunitarias en parroquias y en el centro de azogues con un monitoreo en la guardia ciudadana 24-7 nuestros guardias ciudadanos están trabajando tipo guardias privados se activa una alarma comunitaria asisten al barrio y a la casa como personal disuasivo hasta que la policía nacional tome procedimiento y ese es el trabajo que se ha realizado gracias igualmente al coronel Cobos que fue parte de este proyecto importante que también quisieron desmantelado la guardia ciudadana y lo consiguieron antes teníamos más de 40 guardias ciudadanos trabajando en las azogues hoy tenemos 12 porque el consejo cantonal desmanteló la guardia ciudadana pero sin embargo ahora un joven al frente Pedro Torres ha permitido de que siga funcionando con el escaso recursos que tenemos y podamos seguir atendiendo a los sectores en los barrios de azogues la emergencia igualmente es una obra que viene cumpliéndose ejecutándose una gestión que lo hicimos ante el gobierno nacional habíamos solicitado con estudios definitivos una inversión que borreaba los 9 millones de dólares en el año abril 2022 lamentablemente recibimos una parte de lobo un pelo por lo menos recibimos un millón cuatrocientos mil dólares que lo estamos ejecutando más de cinco kilómetros de muros de escollera y estamos por concluir la protección en algunos sectores críticos lamento mucho decirles a las personas que nos han llamado y nos han pedido que visitemos algunos sectores no podemos atender a todos porque estaba únicamente definido por parte del gobierno cinco sectores críticos cinco kilómetros de construcción de muros de escollera y esperemos que el gobierno siga siendo sensible con los requerimientos de azogues y pueda seguir entregando recursos para seguir afrontando la emergencia la emergencia no ha concluido por ahí escuchaba un criterio un poco absurdo de un profesional de ingeniería civil decía que ya porque ya no llueve pasó la emergencia en el Burgay un contrasentido sigue continúa la emergencia en el Burgay hasta que se pueda terminar en su integridad desde Agüilán Puente de San José hasta Javier Royola la Chullín todas las protecciones de las márgenes de Río Burgay que representa una inversión altísima porque no sólo son las recuperaciones de las márgenes es la reconstrucción de los colectores marginales que hoy están todos colapsados y que los azogueños y azogueñas venimos pagando por la contribución más de diez años y que tampoco se han pronunciado los entes de control finalmente a través de la unidad de desarrollo comunitario hemos hecho un trabajo muy importante inicialmente con Manuel Rojas mi agradecimiento a todo el equipo técnico actualmente con Jesús Luis Landín gracias a ustedes también con todo el equipo técnico hemos atendido a todos los sectores artesanales emprendimientos pajatoquilla agricultores y sobre todo generando economía social y solidaria gracias realmente a quienes fueron parte de este proceso importante en los presupuestos participativos hemos escuchado a la gente y es la primera vez que se hace en este tipo en esta administración las rendiciones de cuentas con los mesas temáticas y con la participación ciudadana hemos cumplido y hemos sido muy claros en el tema presupuestario en ejecución y sobre todo transparentando las finanzas públicas para hoy tener por parte del Bede cuando asumimos el municipio teníamos apenas 500 mil dólares en capacidad económica para endeudamiento distinguidos desde alcaldes cuando cogimos el municipio ingresamos a la institución con más de 12 millones de deuda ante el Banco del Estado en tremenda crisis ejecutando obra pública que no se quiere mencionar no se quiere ver tal vez por circunstancias políticas hemos pagado más de 2 millones de dólares al Bede con plata de los azueños y azogueñas imagínense ustedes y tenemos hoy una capacidad de endeudamiento ante el Bede que supera los 4 millones de dólares eso es lo que le dejamos a la próxima administración municipal y con ingresos en las próximas horas anunciaremos oportunamente la próxima semana con la voluntad de Dios y el apoyo de la gente cuánto va a ingresar en estos días por asignaciones hechas presupuestarias que lo hicimos una gestión la semana anterior en la ciudad de Quito ojalá no asomen medidas cautelares para que sus dineros no ingresen a las arcas municipales qué pena saber que la política hoy está representada por mediocres y que sea más bien los intereses de la ciudad la que primen para que los recursos que ingresen no sean ni siquiera para ser ejecutadas en la presente administración sino en la próxima administración estamos haciendo gestiones para que quede recursos para la próxima administración y se pueda hacer obra pública en beneficio de los sectores que más necesitan esta fue una gestión de cercanía con la gente del profundo amor para nuestra tierra y su gente quiero cerrar esta intervención y este ciclo de la administración diciendo hemos cumplido hicimos nuestro mejor esfuerzo para nosotros la política y la representación es ante todo servicio y jamás nos servimos del pueblo todas las denuncias que con mala fe nos presentaron en la fiscalía y en otras instancias nunca fueron aportados por los quejosos y denunciantes y se archivaron y las observaciones de los entes de control fueron administrativas a los funcionarios municipales más no al alcalde porque obviamente quien recibe el informe es el representante legal de la institución pero se manejó con tanta mala fe esta información que pretendieron cambiar el criterio que tenía la ciudad de esta administración que ha trabajado con mucho cariño y esfuerzo agradecer profundamente a todos los hombres y mujeres valerosos del equipo gracias a los directores jefes departamentales trabajadores y empleados del municipio de Azor Dios les pague aquí están pocos obviamente por circunstancias coyunturales están accediendo a otros espacios de trabajo y les deseo el mayor de los éxitos gracias por todo el compromiso que le pusieron gracias a la empresa municipal de agua potable gracias a un gran amigo a Santiago Luna gracias Santiago que con usted lideramos un proceso importante primera vez la Emapaya el municipio de la mano mientras usted hasta la noche terminaba colocando los tubos de agua potable alcantarillado el municipio al día siguiente comenzaba a construir la estructura vial para asfaltar fue un trabajo sincronizado por eso hicimos lo que hicimos no hubo agendas propias ni en el municipio ni en la Emapal hoy trabajamos pensando en la comunidad gracias Juan Pablo Martínez porque al frente de la Emapal terminas una gestión también importante y gracias por el trabajo decidido en las juntas de agua con total éxito gracias querido amigo te conocí cuando fuiste director de Senagua y tu trabajo tu esfuerzo fue muy importante para tener éxito en esta política pública que hace pocas semanas visitamos nos visitaron los del Bede pidiéndonos el modelo de gestión para implementar a nivel nacional en las juntas de agua increíble que lindo que Azogre sea referente y hoy nos visita después de pocos minutos más me parece que autoridades del sector oriente de Pastaza si no estoy mal nos visitan para recibir los modelos de gestión de la política pública social que bueno que Azogre se escuche a nivel nacional gracias gracias a los compañeros gracias Jonathan en el tema de obras públicas gracias a los compañeros directores Jaime Tapia gracias compañero y amigo director administrativo Jonathan Esquivel director de las públicas gracias gracias mi querido Adrián Parra igualmente como director de control urbano gracias José Luis al frente de desarrollo comunitario gracias mi querido Pedro al frente de la dirección de seguridad de desarrollo seguridad ciudadana gracias Wilson Álvarez director financiero querido amigo leal y consecuente hasta el último minuto gracias Katy Vázquez directora de cultura gracias a Dianita Sanango directora de comunicación a todo el equipo de comunicación gracias Jimena tesorera municipal gracias igualmente Agustín gracias Isabelita al frente de la unidad de patrimonio gracias Silvita hoy como encargada del departamento de cultura gracias a todos los compañeros no sé gracias a Enrique Larrea hoy al frente de la dirección de gestión de riesgos estar en Larrea donde está estar en Larrea gracias querido amigo gracias por apoyarle a su compañero hasta el último de la gestión le pido que no se retire yo sé que la vida le depara éxitos y oportunidades Dios les va a bendecir un buen guambra buena gente gracias Salín gracias al secretario gracias a los secretarios a los empleados no sé por la emoción me olvido algún nombre más de los directores Caimito Peña Fiel a nuestro jefe de presupuesto mil disculpas por tantas insistencias y dolores de cabeza jefes departamentales jefes seccionales absolutamente todos gracias a Lourdes mi compañera y mi apoyo permanente en la alcaldía de Azogues a todo el equipo de la Amarcita nuestra directora encargada Faustito Quevedo nuestro director de higiene a todos mil disculpas si omito algún nombre mil disculpas la emoción gracias queridos amigos a todos los jefes seccionales a la ingeniera Franca Regalado que se encuentra gozando de sus vacaciones gracias también por su ayuda permanente gracias a todo el equipo técnico al personal operativo absolutamente a todos mil disculpas sería una larga lista al arquitecta Rojas muchas gracias por su apoyo permanente por sus palabras bondadosas al inicio de esta gestión Maricelita Rojas gracias absolutamente a todos no a todos a todo el equipo del municipio Andrés Coronel a todos absolutamente a todos igualmente quiero agradecer a Marianita Andrade Nancy González Hortencia Delgado Luciano Pinos Jesús Vinosa ustedes nunca claudicaron claro habían propuestas y propuestas propuestas indecentes también que atentaban contra la unidad de un pueblo no de un pueblo no del alcalde de un pueblo de Azoles ustedes siempre sopesaron los intereses de la comunidad gracias por estar hasta el último soñando por las sociedades y soñadas con este proyecto político que lo construimos juntos queridos de España muchas gracias agradecerle a los distinguidos alcaldes que nunca nos abandonaron doctor 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 césar izquierdo gracias a la iglesia a monseñor Osvaldo Vintimilla monseñor Remigio Mogrovejo Romero Mogrovejo a la comunidad franciscana que siempre fueron nuestros guías espirituales padre Jorge padre Fausto que son parte también de nuestra historia a las madres de la providencia padre Carlitos Quinteros a todos los sacerdotes muchas gracias por su apoyo permanente gracias gracias una vez más a los empleados y trabajadores del municipio de Lemapal a los asueños y asueñas gracias a los medios de comunicación Dios les pague por su apoyo permanente a los directores de Lemapal aquí le veo a Paul a Josué gracias a todos quienes hoy son parte a Cristian Guamán hoy Lourdes gracias a todos ellos por su apoyo permanente a todos nuestros directores de Lemapal finalmente agradecerle a Dios Dios ha sido muy grande con nosotros recuerdo un momento crítico que vimos en mi casa en pandemia recibí la visita de padre Adán Mayancela de la comunidad franciscana y me extendió ese aceite milagroso de la Santísima Virgen de la Nube y eso significó tomar fuerzas para recuperarme del COVID porque estaba a punto de perder mi vida estaba a punto a horas de ingresar a la unidad de cuidados intensivos como nos da de gracias a Dios y también nos prestaron la imagen de San Judito milagroso milagroso y hoy no permite estar acá compartiendo la vida con mi esposa mis hijas mi madre mis tías mi familia gracias a ustedes Sanji a mis hijas Doménica Paula a mis hermanos a mis cuñadas a mi madre hermosa mi vida a mi padre que me bendice desde el cielo a mis tías a mis abuelitas Luzmila a mi tía Michi Magali a mi tía a mi padre hermoso Roberto a mis abuelitos que tuve la bendición de conocerles mi abuelito Ricardo mi abuelita Chabela mi abuelito segundo y a mi abuelita linda que todavía la tengo gozando de vida mi abuelita Luzmila que me enseñaron a que lo más importante es respetar a la familia ellos me enseñaron eso ellos me enseñaron a amarlos a quererlos a querer a mi esposa a mis hijos a mis padres a honrar a mis padres hasta el último día de mi vida esa es la bendición de Dios gracias a todos ustedes por el apoyo permanente que Dios y la Santísima Virgen de la Nube nos ilumine a Sogues a la capital de la provincia de Cañar a todos ustedes gracias por hacer de este un camino un camino de dignidad un camino de construcción del ser a Sogueños reitero mi agradecimiento a mis hermanos absolutamente a todos gracias queridos amigos de corazón que Dios les pague voy muy tranquilo muy contento Dios sabe que trabajamos con mucho cariño y esfuerzo créanme no descansamos nos quitamos el terno nos pusimos ropa de trabajo porque también necesitábamos manos para levantar una máquina un material lo hicimos con mucho amor de pronto cambiamos el estilo de hacer política desde la gestión desde la alcaldía de pronto exageramos despido disculpas públicas pues lo hicimos con mucho cariño y dedicación perdimos dos años por la pandemia y decía a los compañeros directores discúlpenme hay que ganar el tiempo al tiempo y trabajamos a veces hasta las dos tres de la mañana disculpas por haberles exigido pero la ciudad esperaba trabajo de esta administración que ofenece cometimos errores pido disculpas públicas pero no lo hicimos de mala fe lo hicimos tal vez por el exceso de voluntad y porque queríamos hacer las cosas rápidas pero ningún error que signifique responsabilidades penales ni tampoco delito que pueda afectar la libertad o la integridad de los funcionarios y los representantes de las instituciones como toda institución a veces errores de carácter administrativo que son recomendaciones que tienen que superarse una vez más gracias de corazón a todos mis amigos a todos al equipo de comunicación que siempre me acompañó Romancito Javier Lucho Gustavo nuestro querido amigo Fabián Esteban gracias gracias a ustedes que levantaron un proyecto desde cero Yanita gracias de corazón a todos Dios les pague y una vez más que Dios nos ilumine para seguir construyendo entre todos una SOGES más humano y solidario una SOGES incluyente para todos y para todas que que hasta pronto queridos asogeños y asogellas muchas gracias que se presenta de fe hacerse lo mejor trabajo emprendimiento con visión queremos verte grande y bonitas y bonitas peles y del corazón juntos nacemos grande con tu gente de empuje y de valor juntos nacemos grande con la juventud con la juventud que llama con fervor la rendición de cuentas es un proceso que busca transparencia de la gestión de la administración pública y la adopción de principios de buen gobierno eficiencia eficacia y transparencia en todas las actuaciones del servidor público siete de acuerdo con el desarrollo del proceso de rendición de cuentas procedemos a poner en su conocimiento las preguntas que han sido receptadas en la fase previa a través de la página web institucional para ello invitamos a la arquitecta Marcela Rojas en honor al tiempo me permito dar lectura de manera resumida a las preguntas e inquietudes que fueron registradas en la página web institucional a través del enlace habilitado el mismo que supo dirigir a los formularios que fueron sistematizados por la administración un total de tres consultantes dirigidos al señor alcalde voy a mencionar sus nombres Pedro Abambari Odalis Pinos Pedro Abambari nuevamente Luis Bonilla Tene Entre las temáticas de su etapa de su etapa de estudios un total de dos consultantes que se dirigen a la señorita vicealcaldesa en su calidad de concejala de la ciudad entre ellas su rol como miembro de la comisión de presupuesto y gestión y referente al seguimiento del presupuesto del último año un total de dos consultantes que se dirigen a la señora Nancy González concejala de la ciudad entre ellas el rol que desarrolló en referencia a la fiscalización de las obras municipales así como las ordenanzas que pudieron abordar y las políticas cantonales desarrolladas en relación a los derechos de la mujer cuatro consultantes dirigidos al ingeniero Hortencia Delgado concejala de la ciudad entre ellos referentes a su rol como miembro de la comisión de seguridad ciudadana así como las ordenanzas abordadas en su periodo de gestión se deja así constancia de las consultas realizadas por los ciudadanos a nuestras autoridades en los medios habilitados y de calcar una vez más que las mesas de trabajo han sido organizadas en base a las temáticas tocadas en los informes de rendición de cuentas por ello se hace recorrido por parte de las autoridades para su interacción con los integrantes de dichas mesas en donde se desarrolla lo manifestado en la presente mañana damos así por cumplido con la obligación emitida por el consejo de participación ciudadana y control social y se da continuidad con el evento de deliberación pública de esta mañana gracias 8 damos paso a las mesas de trabajo las cuales están enmarcadas en los ejes temáticos de desarrollo se encuentran presididas por los miembros de la ciudadanía a través de sus representantes nombrados por la asamblea cantonal de participación ciudadana además les acompañan en cada mesa un delegado del GAT municipal de Azogues las mesas tendrán un tiempo máximo de 15 minutos para dar a conocer sus inquietudes y aportes con tu gente de empuje y de valor juntos nacemos grande con la fuerza que llama con fervor juntos nacemos grande loco que el sueño debe de mejor la interacción de las autoridades con la ciudadanía en las respectivas mesas de trabajo demuestran la decisión de incorporar a la población en la evaluación de su gestión de manera virtual en los medios institucionales oficiales en este momento queremos dar paso en la transmisión en vivo a nuestro compañero Román Matute quien estará dialogando con las autoridades y diferentes actores sociales con la juventud con tu gente de empuje y de valor con la juventud con la juventud que te ama con perdón juntos nacemos grande por cumplir el sueño debe de mejor etcétera con la juventud 少os en la juventud en la juventud en la juventud ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Buenas tardes, buenos días todavía, ¿no? Gracias a ustedes por la transmisión en vivo y en directo. Estamos en el programa de rendición de cuentas 2022, efectivamente. Y en este momento vamos a dialogar con la licenciada Marianita Andrade, vicealcaldesa del Cantón Azogues, que efectivamente hace un momento también dio a conocer su informe de rendición de cuentas 2022 hacia sus mandantes. En esta línea queremos dialogar con la licenciada Marianita Andrade. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo se siente usted en este programa que hace que cumplamos también con la ley dentro de la rendición de cuentas 2022? Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días a todos los que están ahí presentes y especialmente a la ciudadanía que nos mira a través de estos medios de comunicación. Bueno, efectivamente, la labor que ustedes han desarrollado ha sido grande dentro del seno del Consejo Municipal. Sabemos y conocemos del actuar transparente de ustedes que han sido el apoyo fundamental para avanzar en el progreso de la ciudad de Azogues. Pero, ante todo, queremos que la ciudadanía que en este momento tiene contacto directo con las redes a través de esta transmisión, que nos informe, en forma sucinta, ¿cuál fue el trabajo que realizó usted dentro del seno del Consejo Municipal? Una evaluación rápida en donde quede plasmado todo su trabajo. Sí, muchísimas gracias. En realidad, como ya lo di a conocer en rendición de cuentas, siempre he sido fiel a mis principios, a esos principios de respeto, de transparencia, de honestidad, que he puesto todo ese empeño en lo que, de acuerdo a las competencias como concejal mea, se requiere, ¿no? Tanto de legislar como de, también, en este caso, de fiscalizar, hemos dado, hemos sido parte de un proyecto, de ese proyecto que justamente debe hacer a esta ciudad grande. Siempre decimos, Azogues es grande y la ciudad es emida, no por el número de habitantes, no por la extensión del terreno, sino se mide por la calidez de su gente. Y Azogues es eso, es esa muestra y nos ha dado esa muestra de esa calidez humana que tiene para nosotros seguir trabajando, como les decía, dentro de ese espacio que nos ha tocado como concejales, el legislar y también el de fiscalizar, siempre tomando en cuenta. Y eso para mí es un principio, fiscalizar no es persecución. Hemos demostrado la lealdad, no a una persona, la lealdad a un proyecto de ciudad, como fue hacer de esta ciudad, como decía, una ciudad grande. Perfecto, gracias a usted. Bueno, también queríamos consultarle a usted, ¿cómo ha sido la relación de compañerismo dentro del seno del Consejo Municipal? Y así también la relación con el alcalde de la ciudad, doctor Román Sarmiento. Comenzaré con lo último, con el señor alcalde, como yo lo expresé. Gracias a ese apoyo, a ese apoyo incondicional que nosotros, especialmente dentro del marco, como mujeres, hemos recibido. Ha sido verdaderamente, yo tengo que agradecerle públicamente, ¿no? Porque desde el comienzo, yo decía, hace cuatro años, cuando me invitó a ser parte de este proyecto. Entonces, he mantenido ese ideal y esa meta de construir juntos, de trabajar juntos. Recuerdo, hoy cuando me posicioné hace cuatro años, decía, ya no es oportunidad o no es el espacio para pensar en la primera persona del singular yo, ahora es para pensar en nosotros. Y eso queríamos hacer, un equipo grande para trabajar en grande. Bueno, las circunstancias se dieron, adiós, gracias. Le digo, se logró trabajar, eso es la democracia, son espacios en que se nos pone para nosotros discernir, discutir, ¿no? Hay algo que siempre nosotros hablamos de la dialéctica, la dialéctica, el arte de dialogar. De dialogar, pero sobre cosas que verdaderamente sean concretas, sobre cosas que sean o nos guíen a conseguir objetivos grandes. ¿Y para llegar a qué? A consenso. Que fuera que todos pensaríamos iguales, ¿no? No fuera mundo. La diversidad es lo que le da belleza en todo sentido a nuestro planeta. Y yo decía, y gracias a Dios, gracias porque Dios siempre nos ha iluminado para actuar correctamente. Hemos querido, nuestra meta siempre ha sido el trabajar unidos, en la igualdad, o sea, se consiguió en la mayoría de los casos. Y siempre cuando uno se hace una evaluación digo, hay que recalcar, siempre hay que recalcar. Siempre hay que resaltar lo primero, lo positivo, ¿no? Y lo que decíamos, tenido el apoyo. Hemos trabajado con compañeras, con… en este caso fuimos al inicio de la gestión 2, luego se integró Ortencita, que en realidad hemos formado un equipo para seguir adelante. Dentro de las comisiones, especialmente en lo que me toca, en la comisión que es patrimonio y cultura, hemos tenido una muy buena relación, directora de cultura, con la directora de la sección de patrimonio, que en verdad hemos llegado a concretar, y con los funcionarios, hemos llegado a concretar verdaderamente los objetivos y los proyectos que se habían trazado. Dentro de lo que es el área de planificación y presupuesto, si yo le digo, hago un balance, los dos primeros años, excelente, hubo esa igualdad, que le decía, ¿no?, ese sincretismo, pero bueno, a Dios gracias, se tuvo a veces que pasar informes, ¿no?, en minoría, pero bueno, hemos salido adelante y lo importante es cumplir con ese objetivo, cumplir más que nada con la ciudadanía, con el cantón. Bueno, efectivamente, han pasado ya cuatro años dentro de la administración 2019-2023. El tiempo realmente quizás fue corto, a eso incluimos también la pandemia, prácticamente dos años. Sin embargo, la ciudadanía se pregunta, ¿qué será de la licenciada María Anita Andrade al dejar ya el seno del consejo? ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? Yo siempre digo, ¿no?, para Dios los espacios y el tiempo es perfecto. Yo nunca pensé estar, vean, yo creo que les había indicado en la política, pero mi vocación, la vocación es de servir, y bueno, y estaré dispuesta. Yo tengo, yo tengo también objetivos y metas. Dice que hasta el último instante de nuestra vida tenemos que plantearnos objetivos y metas. Entonces, vamos a ver lo que Dios nos disponga, en qué espacio yo pueda seguir todavía, ¿no?, sirviendo especialmente a la ciudad. Lo que siempre está diciendo nuestro señor alcalde, hacerlo con todo el corazón, porque eso es lo que nosotros siempre hemos anhelado. Bien, queremos agradecerle a usted por habernos aceptado esta entrevista en vivo y en directo a través de las redes sociales de la industria municipalidad de Asogues. Agradecemos la presencia de la licenciada María Anita Andrade. Solicitamos también hacia nuestra mesa, por favor, a la señora Nancy González, que efectivamente también va a dialogar con nosotros para que nos dé a conocer sus impresiones de lo que ha sido su trabajo dentro del seno del Consejo Municipal. Agradecemos a ustedes por su transmisión en vivo y en directo. Nos ha solicitado una puntualización la licenciada María Anita Andrade y para ustedes, con mucho gusto. Sí, solamente yo si quisiera hacer recalcar o recalcar en algo, ¿no?, quizás como un mensaje. Usted me decía, bueno, para Dios los espacios son correctos. Y siempre decíamos, hay un lenguaje del que todos hablamos y es del entusiasmo. Del entusiasmo y las cosas, como les había dicho, hechas con amor son las que siempre crecen, ¿no? Y nuestro sueño, siempre así, de lograr una ciudad, y ese es mi sueño, de seguir trabajando por esta ciudad que todos nosotros estamos ya. Yo le digo, estamos encaminados en una ciudad más inclusiva, más segura, más sostenible. Y sobre todo, debemos hacer, recalcar algo, una ciudad donde los valores espirituales, éticos, morales, verdaderamente son las que crezcan y las que impere una sociedad más humana. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos una vez más a la licenciada María Anita Andrade, efectivamente, dando a conocer su trabajo. Gracias. Muy pronto nos estaremos viendo. Gracias a usted por el aporte brindado hacia la ciudad a través del seno del Consejo Municipal. Vamos a dialogar con la licenciada Nancy González. Efectivamente, ha sido parte del seno del Consejo Municipal durante la gestión 2019-2023. Muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Hemos escuchado ya su informe de labores, nutrido, efectivamente, lo hemos visto trabajando arduamente dentro del seno del Consejo Municipal. Y también apoyando las propuestas de Ciudad al señor alcalde, doctor Rómer Sarmiento. Bien, siempre quedan impresiones del lugar de trabajo en donde uno ha estado, en su caso, cuatro años. ¿Qué es lo que resaltaría de este seno del Consejo y qué es lo que censuraría usted dentro de este sitio que es el centro de la capital de la provincia? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Primeramente, quisiera llegarles con un cordial saludo y felicitarle por la labor que usted día a día ejerce. En verdad, contestando a su pregunta, lo que se destacaría dentro del seno del Consejo sería especialmente la labor que ha realizado el señor alcalde, porque ese poder de liderar al Consejo Cantonal. Otra de las cosas sería también destacar el aporte que hemos tenido, el aporte técnico, el aporte jurídico de los diferentes jefes departamentales. Pero lo que realmente hoy censuraría sería lo que ha sucedido dentro del Consejo. Una sería el agravio y falta de respeto a la majestad del Consejo por ciertos señores concejales. También sería lo que censuraría es el abandono de las sesiones de parte de algunos señores concejales, ya que en verdad muchos de los trámites se han quedado ahí por la no asistencia de ellos y por ese abandono a las sesiones. Bien, efectivamente, eso ha sido un detonante para que no se pueda avanzar de la manera que quería la Administración 2019-2023. Sin embargo, también hay satisfacciones de haber cumplido con las labores que la población quería. ¿Cuál es esa satisfacción más grande que usted se lleva dentro de su corazón de haber aportado con el progreso de la ciudad? Bueno, hoy me voy con esa satisfacción del deber cumplido y de ver que los azogueños del cantón en verdad están contentos con nuestra Administración, ya que hemos cumplido con nuestro trabajo de legislar, de fiscalizar y además de estar con este equipo que un día llegamos aquí al municipio conjuntamente con nuestro señor alcalde y formamos un equipo de mayoría, pero en el cual, o sea, ahí sí diría, no estoy de acuerdo a que algunos compañeros concejales se retiraron entonces de ese equipo que empezamos. Hubiese querido terminar con todos ellos esta Administración, porque en esos momentos que necesitábamos, cuando existía un proyecto en el seno del Consejo, ellos no estuvieron de acuerdo. Siempre tuvimos que esperar el voto de mi mente para que nosotros se pueda cumplir con ese objetivo, con esos proyectos. Quizás es la primera vez que incursionó usted en política cuando la eligieron como concejal. Ahora, a futuro, ¿qué es lo que piensa? Quizás seguir trabajando dentro de la línea de la política, que es el servicio a la comunidad, a la ciudad, o ya retirarse de actividades netamente personales. Bueno, en verdad, fue la primera vez que estoy o estuve dentro de la política, porque, claro, hay apoyado a partidos políticos, pero no como candidata. Fue algo que la ciudadanía y Dios puso en mis manos para trabajar por el bien del cantón. Fue una gran sorpresa cuando me pidieron que sea candidata, en la que tuve que pensar mucho y pedirle a Dios que Él me guíe, especialmente el apoyo de la familia, depende mucho aquí. Y cada día que uno salía del municipio y sale del municipio, a veces uno se va con sincógnita, o hice bien las cosas, hice mal, pero no, siempre como acostumbro a decir, que el Espíritu Santo me ilumine. Pero creo que por ahora, no, me voy a dedicar es a mi familia, que ellos han sido siempre el apoyo. Luego esperaré a ver, no sé, lo que Dios me encomiente, porque me ha gustado trabajar mucho con los grupos vulnerables, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Bueno, dejamos en las palabras finales, licenciada, para que usted se dirija a todos quienes nos están siguiendo en vivo y en directo a través de esta transmisión, toda vez que culmina ya la administración 2019-2023, ya el 12 de mayo prácticamente, dentro de los días laborables. Bueno, hago un llamado a la unión de todos los asogueños y asogueñas a trabajar con las nuevas autoridades, dejando a lado las banderas políticas, camisetas políticas y hacer que consigamos un cantón grande, próspero y seguro. Ese sería mi mensaje a todos los asogueños y agradecerles de todo corazón por ese apoyo que toda esta administración hemos tenido. Bien, queremos agradecer a usted, éxitos en su vida futura y los proyectos que se plasmen sean para el bien de la colectividad. Una vez más, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. También a usted, Román, un abrazo grande y un abrazo para todos los asogueños y asogueñas. Muchísimas gracias. Bien, seguimos con este conversatorio a través de la transmisión en vivo y en directo a través de la página de Facebook de la ilustre Municipalidad de Azogues. Vamos a llamar también a la ingeniera Hortencia Delgado, con mucho gusto, quien ella también en los últimos meses se sumó a la labor del seno del Consejo Municipal a aportar para el progreso de la ciudad. Efectivamente, tenemos ya la presencia de la ingeniera, un gusto. Tenemos conocimiento que está afectada de su salud, un poquito de su garganta, pero el entusiasmo y las ganas han hecho de que usted venga a dialogar con nosotros, hacer un conversatorio muy pequeño, pero sentido, y que esas expresiones que usted advierta en este momento vayan siempre directo hacia la población, sabiendo de parte de Azogues, de los habitantes de Azogues, del trabajo que usted ha realizado dentro del seno del Consejo Municipal. Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Romancito. Gracias por permitirme dirigirme a mi querida ciudad de Azogues en este momento, luego de la rendición de cuentas que por ley tenemos que hacer las personas que estamos involucradas en el ámbito político y en mi caso como concejal de la ciudad de Azogues. Cuéntenos, ingeniera, qué tal su experiencia dentro del seno del Consejo, toda vez que usted pedía desempeñando otras actividades ya dentro del municipio de Azogues. Sin embargo, cuando le correspondió, asumió la concejalía del cantón Azogues. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la satisfacción quizás de la labor cumplida? Muchas gracias. Con el compromiso, con el fin de tomar las mejores decisiones y aportar día a día en cada una de las sesiones a las cuales he asistido. Así que, como le decía, es una experiencia invaluable. Anteriormente yo me destacaba en el Departamento de Gestión de Riesgos, en donde también me involucré de manera constante en todas las actividades que se tenían que desarrollar dentro de este departamento. ¿Cuál ha sido su relación con las compañeras concejales? Hemos podido observar de forma diaria dentro del municipio que siempre estaban reunidas, trabajando en las propuestas. ¿Queda la amistad? ¿Queda el compañerismo? Obviamente, desde el primer instante que yo ingresé a ocupar el cargo de concejal de la ciudad de Asobis, tú fueron mi apoyo constante, las dos compañeras concejales, como usted bien manifiesta, hemos estado cumpliendo diversas actividades, analizando situaciones, solicitando apoyo técnico de los departamentos a los cuales correspondían cuando se tenían que tratar los asuntos más relevantes en cuanto a las ordenanzas, a decisiones y también en aspectos administrativos dentro de lo que corresponde al tratamiento de las leyes normativas en el Consejo Municipal. Bien, definitivamente se termina la Administración 2019-2023. También el trabajo que ustedes han desarrollado a favor de la ciudad. Sus palabras finales. Bueno, como todo en la vida, es temporal, se termina un ciclo en mi vida, un ciclo, como le decía, un ciclo gratificante de experiencias, de haber conocido a muchísima gente que me ha brindado esa amistad, hemos compartido en todo el ámbito, incluso en el ámbito social, han sido momentos llenos de emociones, de satisfacciones. Espero yo haber cumplido mi trabajo a cabalidad. Creo que así lo he hecho, con honestidad, con transparencia, incluso con sacrificio en muchos de los casos, como el día de hoy, mire que estoy conflictada de salud, pero eso no me ha impedido estar aquí presente. Bueno, han sido apenas ocho meses que he estado dentro del Consejo, pero ha sido un trabajo constante, con el apoyo del señor alcalde, de las compañeras concejales, y también podría decirlo que en algunos de los casos también han existido, a pesar de las dificultades, las divergencias, los cambios de opinión con otros compañeros, en algunos momentos hemos encontrado consensos y han habido oportunidades en las que hemos coincidido. Bien, un abrazo, ingeniera. Queremos que usted se reponga lo antes posible y dentro de su actividad pública, su actividad de un ser que siempre está aportando para el progreso de la ciudad, que todo le vaya bien. Un abrazo fraterno desde acá, desde la transmisión en vivo y en directo desde la página de la Ilustra Municipalidad de Azox. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Románcito. Finalmente, yo quisiera dejar un mensaje a la ciudadana y que todos y cada uno de los asogeños siempre luchemos por nuestros sueños, pero de manera especial luchemos pensando siempre en conseguir una ciudad, un asoge grande, rescatar siempre las tradiciones de este pueblo mágico bendecido por nuestra Virgen de la Núria y protegido por el Dios de los cielos. Bien, una vez más. Gracias, ingeniera. Una satisfacción estar con ustedes. Y ya estamos a la espera del señor alcalde de la ciudad, doctor Romer Sarmiento, que efectivamente hoy se ha despedido prácticamente de la labor que ha venido desarrollando durante esos cuatro años dentro de la Ilustra Municipalidad de Azox. Un trabajo arduo que lo ha venido realizando de lunes a domingo, las 24 horas del día, siempre empeñado en el progreso de la ciudad. Hola, doctor. Un gusto estar a los tiempos. Hoy hemos escuchado unas palabras sentidas suyas al término de este informe de labores dentro de la rendición de cuentas 2019-2023. ¿Queda satisfacciones? También quedarán algunas cosas por hacer. Doctor, buenos días. Bueno, muchas gracias. Habíamos ya indicado en la rendición de cuentas las labores que hemos cumplido. Lo hicimos con mucho cariño y habíamos agradecido a todos los compañeros, directores. Lamentablemente hay directores que ya no se encuentran. Agradecerle a Wilson Peñafiel, por ejemplo, director de planificación, que tuvo que ya presentar su denuncia, entiendo que alguna propuesta laboral, al igual que a Ligero Alfredo Coronel. Y también a la doctora Clara Chicaiza, que no estuvo presente por un tema personal, se ausentó. Nuestro agradecimiento también a ellos. Y a todos los compañeros que han trabajado arduamente en la labor municipal, que Dios les bendiga. Contento, mi querido Román, por el trabajo realizado, sobre todo porque cambiamos la forma de hacer política y de actividad del alcalde en las comunidades, por una administración en territorio. Y mientras estemos hasta el último día de nuestra gestión, seguiremos con esa misma accionar. En los próximos días tenemos más inauguraciones de obras, más entregas de materiales, reivindicando derechos de los empleados y trabajadores del municipio. Y también recibiendo aportes económicos, porque ahora muchos politiqueros pretenden hacer el manejo de tránsito un escenario para la contienda electoral. Gente que nunca, lamentablemente, nunca aportó con nada para la ciudad y únicamente se han dedicado a utilizar los medios de comunicación para desprestigiar las labores institucionales. Porque usted, a quienes hoy les ve opinando, nunca les ha visto en Azogues ni cogiendo un papel de la calle. Peor aún, acercándose a atender a los sectores vulnerables. Yo quisiera verles, inclusive, desprendiéndose de sus bienes para dar a sus mismos coidarios que más necesitan. Siempre se utiliza, inclusive, a los partidos políticos para crear caudillismos o crear espacios de poder. Afortunadamente, Azogues es una ciudad intermedia, pequeña. Nos conocemos todos y sabemos que ya cerca a los procesos electorales comienzan a ser de los problemas sociales banderas políticas. Pero la gente ya no come cuento, como se dice en la voz popular. Pese a que ya pasó el tiempo de campaña, observamos efectivamente, quizás, que ellos siguen ofreciendo, pese a saber de que ya son autoridades. Pero como usted mencionaba, dentro de su discurso, hablar en política, en campaña política, hacer unas cosas, estar dentro de la administración, es muy diferente. Es muy distinto. Ahora, ¿cuáles son los retos que deben plantearse ellos? Mire, es muy distinto, Román. Una cosa es una tarima como candidato y otra cosa es estar sentado en el sillón, en la alcaldía, tomando decisiones importantes para la ciudad. Y como en todo lado, si no hay recursos, no se hace obras. Por ejemplo, en el tema de… Yo hubiese querido verles a los dirigentes políticos por qué se callaron más de 30 años que tienen el funcionamiento de la vía rápida sobre las cuencas, de los radares, por ejemplo. ¿En dónde estaban? Como siempre, bajo la tierra y únicamente asomando la cabeza porque ya está cerca los procesos políticos. Y queriendo ganar protagonismo con decisiones administrativas de las instituciones. Entonces, ¿en dónde estaban los dirigentes? Recordarle, por ejemplo, a los dirigentes de la transportación y a estos políticos que les veo inclusive en medios de comunicación, que dicen ser inclusive hasta de izquierda y que de izquierda no tienen absolutamente nada. Por ejemplo, ¿por qué no dijeron los radares que están funcionando desde la época del expresidente Sixto Durán Vallega? ¿Por qué no cuantifican las multas que hemos pagado? No los rasogueños, porque de acuerdo a la cuantificación de las multas en la vía rápida, Soles-Cuenca, lo pagan foráneo, es decir, placas y vehículos de otras provincias, porque es una vía estatal que conecta el norte-centro con el sur del país. Entonces, la mayor parte, no 25, no 27 por ciento de multas corresponden a placas foráneas, no de las asogeñas y asogeñas. Y ese dinero que históricamente en miles de dólares, desde el año, desde la época del arquitecto Sixto Durán Vallega, expresidente de la República, y por un exalcalde se le calificó de… tuvo un calificativo pediativo muy fuerte, significó que por ese calificativo no le entreguen plata a la ciudad. Toda esa plata se iba a la Comisión de Tránsito del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, toda esa plata. Hoy, en cambio, la plata de las multas ocasionadas por gente de otras provincias pagadas van a quedar en azogues, es decir, plata que no está entregando el gobierno, ni plata que estamos pagando a los asogeños y asogeñas porque tratan de hacer creer de que se le está metiendo en las manos a los asogeños y asogeñas. Mentirosos. Esa plata no es de los asogeños y asogeñas, es gente de infracciones de otras partes del país y esa plata viene ya a las arcas municipales. Eso va a significar, mi querido Román, que por la decisión de esta administración, la próxima administración tenga recursos económicos. ¿Por qué no dicen eso? Si no, ¿dónde va a haber la plata para hacer obra pública? Más bien, esta administración le está dejando plata en miles de dólares a la próxima administración. Entonces, miren, también usted decía una cosa es ser político y otra cosa es ya ejecutar. La propuesta del no cobro de la 16 de abril ya está suspendida, por ejemplo. Inclusive, fue una campaña de los que hoy están de candidato. Solicitaban. Solicitaba. O sólo fue un tema utilizado por ganarse votos. Les hicimos el favor. Ya está suspendido más bien la contribución especial de mejoras en la 16 de abril. Nos adelantamos y le hicimos un favor. Para que no estén en conflictos sociales, hemos suspendido el cobro. y como todos conocemos por ley, inclusive por cultura general, no son los alcaldes ni los municipios responsables del cobro de los impuestos y la contribución. ¿En dónde se hacen las leyes a soguiñas y a soguiñas? En la Asamblea Nacional. Son los famosos padres de la patria los que hoy avergüenzan al país quienes tienen que reformar la ley para no cobrar los impuestos a todos los municipios en el país. Imagínense usted, en vez de estar generando, queriendo ganar votitos ya que no han hecho absolutamente nada por los radares de la vía rápida Sobes Cuenca, que es un tema de competencia estatal, más bien dedíquense a generar leyes en beneficio de los asociños y en beneficio de los ecuatorianos y a quitar los impuestos que son las leyes que crean en la Asamblea Nacional para que todos dejemos de pagar. Pero también generen propuestas de recaudación de recursos y no como los municipios van a juntar obra pública. Doctor, ya que estamos hablando en el tema de tránsito, otra preocupación ha sido también de los transportistas, de los propietarios de los vehículos sobre la matriculación vehicular. ¿Qué se deja haciendo dentro de su administración puesto de que se tuvo que suspender un proceso que ya estuvo levantado? Bueno, hay dos procesos pendientes. Están confundidos también los politiqueros asustados. La una es la revisión técnica vehicular, que esa todavía no se lanza, tiene un costo de un millón y medio de dólares. Si logramos hacerlo nosotros a buena hora, sino que venga la otra administración, no tenemos ningún problema, ningún apuro. Y la otra es alquilar las máquinas para la revisión técnica vehicular hasta que se construya la que está por hacerse en Asogis, que eso va a demorar tal vez un año, año y medio. Mientras tanto, el municipio no puede perder la matriculación porque está perdiendo recursos. Y hay un concejal responsable de que por él no se puede matricular desde enero, febrero, marzo, abril y mayo y quiere hacer confundir de que es porque un proceso se ha declarado desierto, por eso no se matricular mentiroso. Esa acción, esa medida cautelar está impidiendo o ese reclamo está impidiendo que Asogis pueda matricularse en Asogis, los vehículos. Ojalá en estas horas podamos superar el tema legal y la próxima administración pueda beneficiarse de este alquiler para que tenga más de 600 mil dólares. Le estamos dejando cusqui, plata a la próxima administración. Bien, efectivamente su labor ha sido conocida por los habitantes de la capital de la provincia. Quedan satisfacciones y como decía, ¿qué es lo que usted se lleva en el corazón dentro de la administración 2019-2023? El cariño de la gente cuando vamos a las comunidades en institución podemos haber tenido diferencias por un tema estrictamente laboral pero siempre con respeto en las comunidades no hay en los mercados con los transportistas no hay cómo expresarle o exteriorizar el inmenso cariño que recibimos de ellos. Esa es la mejor satisfacción del deber cumplido. Realmente reitero muy contento por la actividad realizada y muy contento también por haber tenido a mi esposa a mi lado. Dicen que detrás de una buena mujer hay buenas acciones y mi esposa significó un apoyo muy importante en la gestión municipal un trabajo muy importante decidido y a buena hora que tengo esposa tengo unos lindos hijos tengo mis abuelitos con la bendición de Dios que me enseñaron a querer respetar a la familia y obviamente mis padres. Eso ha permitido que con mucho cariño hagamos actividades de beneficio de la comunidad azogueña. Doctor, permítame con todo respeto en vista de tantos comentarios dentro de la ciudad de Azogues ¿qué es lo que va a ser de la vida del doctor Romer Sarmiento? ¿Usted vuelve a la profesión? Sé que ya está lista su oficina pero por ahí indicaban que ya hacía hasta maletas para viajar al extranjero. Bueno, la gente dice lo que tiene su corazón la gente mala da lo que tiene su corazón. Por dos días tuve que ausentarme de la institución por un tema de salud tenía una cita para hacer una atención médica y tuve que ausentarme y aproveché también para arreglar con mis hijas en Minga hasta con la más enana de mi casa cambiándome ya de oficina ya decían que nos hemos ido a Estados Unidos que no me han dejado ingresar al aeropuerto Estaba disfrutando ya de Nueva York de la Florida que está en Miami con las propiedades en Miami entiendo que cada ladrón juzga según su condición pero hemos pasado aquí en la ciudad muy contentos lo estaremos hasta el último día la gestión salsemos con la frente en alto por la puerta grande no entraremos por la ventana ni por fraudes electorales ni por procesos electorales maniatados nosotros siempre lo hicimos vis a vis ganamos las elecciones en donde saboreamos el triunfo y la derrota vis a vis nunca entramos en jorga a una institución eso ni siquiera se puede saborear los triunfos con hombría de bien y con alegría entonces nosotros entramos y salimos así mismo con hombría de bien perdiendo un proceso total con la frente en alto sin arremarnos a nadie ni la sombra de nadie siempre de frente como me enseñaron mis abuelitos que les conocí abuelitos paternos y maternos y mis benditos padres y a uno de ellos los tengo en el cielo así es que contento contento porque eso es lo que dejo a mis hijos un mensaje de mis abuelitos de mis padres de mi familia el cariño que hemos mantenido en la institución un mensaje de unidad de familia siempre con Dios con Dios todo sin Dios nada siempre nos hemos apegado a Dios siempre con la ayuda de Monseñor nunca demandamos al pobre Monseñor en la fiscalía ni atentamos contra la integridad de la iglesia jamás siempre estábamos con iglesia y eso nos ha permitido miren circunstancias adversas sin plata sin recursos del Estado en pandemia sin plata de los impuestos hacer obra pública ojalá esperemos que el tiempo que el tiempo vea y la gente realmente analice y reitero muy contento salimos ya con mi esposa nos hemos dedicado a arreglar la casa a darle nuevamente ese toque especial que mi mujer siempre lo ha hecho con esa hermosa comida eso es lo lindo de tener una esposa a más de compartir la deliciosa gastronomía abrazarnos para compartir los momentos alegres las penas pero también las alegrías la bendición de Dios que me ha dado una hermosa familia doctor usted ha dicho que usted elaborará hasta el último minuto de su administración así lo va a hacer hasta el día viernes lo tenemos acá día a día dentro de las oficinas también hay gente que quiere venir a expresar su felicitación quiere saludar con el alcalde de la ciudad ya que está presente día a día nosotros el día viernes entiendo los amigos están preparando un actito de despedida en las afueras de la institución el día viernes a las 3 de la tarde y el día sábado también estaré elaborando porque sigo siendo alcalde hasta el día me parece que 13 a la medianoche y a vísperas del 14 hasta 11 con 59 11 con 59 minutos 59 segundos seguiré firmando lo que tengo que firmar con mucha alegría en la institución y me retiraré de la institución reitero con la bendición de Dios y el cariño de la gente que eso es eso es lo mejor que uno puede recibir en la vida y contento por las cosas que hemos realizado nos vamos muy contentos jamás hemos sido ociosos siempre con las compañeras concejales trabajando hasta las altas horas de la noche acompañándonos en lluvias más bien mil disculpas Ortencita por acompañarnos hasta las horas de la noche ahora está con un estado delicado de salud Marianita se ha enfermado en más de una ocasión y Nancy igual ha tenido que salir también un poquito enferma pero ahí con nosotros en actividad municipal y pues con todos los empleados del municipio muy contentos muy contentos he trabajado más de 24 años en el municipio y cambiamos la forma de ser política este municipio con cercanía porque esta política y administración fue para la gente y por la gente gracias doctor Robert una satisfacción haber sido parte de su administración reiteramos nuestro compromiso también con la ciudad gracias a todos quienes están acá y quienes nos ven en vivo y en directo a través de la transmisión de Facebook de la ilustre municipalidad de Azoves el agradecimiento fraterno doctor continuamos con el programa de rendición de cuentas con nuestra compañera Diana Zanango ¡Gracias! 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 Luego de la sistematización de la información de las mesas de trabajo recopilación de aportes y absolución de consultas por parte de las autoridades a continuación se procede con la firma de constancia por parte de los representantes ciudadanos y autoridades del proceso de deliberación pública de rendición de cuentas acta de constancia de recopilación de aportes ciudadanos en la ciudad de Azoves a los cinco días del mes de mayo del dos mil veintitrés durante el evento de deliberación pública correspondiente al proceso de rendición de cuentas del año dos mil veintidós en la sala de sesiones del gobierno autónomo descentralizado municipal de Azoves se ha sistematizado lo siguiente aportes mesa uno señor alcalde respecto a la obra vial ejecutada en las zonas olvidadas por otras administraciones me permito felicitarle ya que se ha concretado el anhelo de contar con una vía de acceso asfaltada felicitar al señor alcalde la intervención respecto al equipamiento público que ha permitido tener espacios modernos y encantadores en la ciudad se desea que se dé continuidad a la restauración de la quinta San José para mitigar la problemática de los animalitos abandonados se debería contar con un proyecto para albergar y esterilizar a mascotas esos son los aportes de la mesa uno los aportes de la mesa dos en el ámbito sociocultural agradecemos a la administración municipal por generar espacios de difusión artística en las distintas aristas artes plásticas artes musicales aportes literarios eventos deportivos ya que de manera decidida se ha apoyado diversos eventos en donde se ha resaltado el talento local en el ámbito sociocultural la mesa dos también aporta con la política social del GAT municipal de Azogues ha estructurado un sistema integral de protección de derechos pero también se ha construido una red de actores sociales e institucionales en torno a este sistema mantener y sostener esta política pública desde el ejercicio de los derechos y no desde la beneficiencia y la buena voluntad constituye un gran reto para la administración municipal en lo que se viene y allí las organizaciones instituciones personas vulnerables deberán estar atentas y exigir que este sistema integral se mantenga se sostenga esto no como un favor sino como un derecho conquistado inquietudes las inquietudes de la mesa uno sugerimos incrementar el presupuesto para espacios culturales especialmente de la casa hacienda doctor Rodrigo Pesantes Rodas la ciudad necesita contar con un centro de revisión y matriculación para vehículos asegurar que las obras de asfaltado y alcantarillado tengan continuidad firman la presente acta de constancia y recopilación de aportes ciudadanos el doctor Romel Sarmiento Castro alcalde la licenciada Mariana Andrade concejal de Azogues la señora Nancy González concejal de Azogues ingeniera Hortencia Delgado concejal de Azogues y la señora Caterine Peralta representante de participación ciudadana procedemos por favor con la fuerza que llama con fervor juntos la hacemos grande cumplir el sueño de ver que mejor por el bien de las parroquias y el cantor solidarios a favor de la inclusión con un trato justo digno y con amor queremos verte grande y bonita peleos y de corazón juntos nacemos nacemos con tu gente de empuje y de valor juntos nacemos grande con la juventud que te ama con perdón juntos nacemos grande por cumplir el sueño de ver que mejor se ha suscrito entonces el acta de constancia por parte de los representantes ciudadanos y autoridades del proceso de deliberación pública de rendición de cuentas queremos en nombre del señor alcalde de la señorita vicealcaldesa y de las señoras concejales agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia en este evento de deliberación pública así como a quienes siguieron la transmisión en vivo a través de la página de facebook del municipio de azogues gracias por ser parte de todo este proceso muy buenas tardes con tu gente de empuje y de valor a través de la página de la página